Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. ¿Qué tal, chicos? Bien, jóvenes. La semana pasada nos faltó desarrollar algunas cosas de la práctica, bueno, casi toda la práctica, pero de todas maneras hoy he traído algo que podría compensar a esa pequeña deficiencia que tuvimos la semana pasada. Pero, chicos, como siempre les mencionaba, vamos a hacer un repaso también de acuerdo de los temas que vamos a desarrollar. Bien, chicos, ¿pueden apreciar, jóvenes, la diapositiva? Sí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok, chicos. Bien, tenemos ya, en este caso, la semana 2 del curso de virtud comunicativa. Quien les habla, les decía, es el profesor Romero Garalás. Y vamos a tener, chicos, en este caso, el tema que vendría a ser los referentes textuales. Pero, lógicamente, les mencionaba en el caso de que vamos a recordar lo que desarrollamos o hicimos las clases anteriores o clase anterior. Chicos, ¿me escuchan bien, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. Le decía, en el caso de que el tema que habíamos tratado la semana pasada iba a ser en el caso de la relación a léxico-semánticas. Y, chicos, cuando hablamos en el caso de la relación a léxico-semánticas, ¿a quién tendríamos que estudiar? ¿A las relaciones a léxico o a la semántica? Recuérdense, chicos, ¿a quién estudiábamos? Al léxico. Al léxico, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso del léxico, decíamos de que el léxico viene a ser la palabra. Y cuando hablamos en el caso de la palabra, teníamos dos elementos. En este caso, lo que vendría a ser el significante y lo que era, en este caso, el significado. Ahora, chicos, cuando hablamos del significante, decíamos de que dos cositas que tendríamos que recordar, ¿no es cierto? Aparte que el significante lo podría recordar como el ST. Y al significado, como si fuera en el caso del S de O. Chicos, al significante, esta S me indicaba, ¿qué vendría a ser, chicos, la S? Está parpadeando ahí. Vendría a ser el sonido, ¿no es cierto? Y si hablamos en el caso de la E, que también está ahí intermitente, vendría a ser, en este caso, la escritura. Y si el significado lo haríamos, tendríamos, en este caso, la idea o el concepto que tenemos de una determinada palabra. Y, chicos, ¿el significante qué tenían? Chicos, ¿me están escuchando, jóvenes? ¿Qué significante? ¿Me escuchan, chicos? Sí, profesor, sí les... Sí, profesor. Ok, jóvenes. Pero cuando les mencionaba, en el caso del significante, decíamos de que aquí vamos a tener algo llamado palabras homónimas, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, chicos, de palabras homónimas, entendíamos de que había dos tipos de homónimas, aquellas que eran las homónimas que se relacionaban con el sonido, que eran las homófonas, y aquellas que se relacionaban con la escritura vendrían a ser las palabras homógrafas. Chicos, ¿cuántos tipos de homófonas teníamos? Sí. Cuando hablábamos de las homófonas, decíamos que teníamos seis tipos de homófonas, que vendrían a ser la H, la ausencia, la B y la V, la C y la Z, la I y la Y, la S, la C y la S y la Z, ¿no es cierto? Con los ejemplos que habíamos visto, en este caso, la semana pasada. Además, mencionábamos que las palabras homógrafas eran aquellas que tenían igual significante, pero diferente significado. Además, mencionábamos, chicos, ¿cuál era la diferencia que había entre una palabra homógrafa y una palabra polisémica? ¿Quién se daba a través de que tenía igual categoría gramatical y quién tenía igual origen etimológico? La homófona creo que tenía igual escritura. Sí, pero cuando hablamos en el caso de homógrafas... ¿La polisémica tenía igual categoría gramatical? Ajá, tendríamos que recordar en el caso de que las palabras polisémicas, ¿no es cierto?, como menciona, tienen igual, ¿no? Pero, ¿cómo recordarlo? Decíamos, en el caso de que, si tengo, en este caso, lo que vendría a ser las palabras homógrafas, decíamos homo era igual, pero para diferenciar a la homógrafa de la polisémica, lógicamente, tendría que ser diferente, ¿no es cierto? Entonces, las palabras homógrafas tienen diferente categoría gramatical, diferente origen etimológico, mientras que las polisémicas tenían igual categoría gramatical e igual origen etimológico. Y si hablamos del significado, teníamos aquí aquello que vendría a ser los sinónimos, antónimos, series, inclusión e implicancia, y finalmente, lo que vendría a ser el uso del diccionario. Aparte, chicos, teníamos en el caso de las parónimas. Decíamos que la parónima era la unión de un homófono más un homógrafa, ¿no es cierto?, de esta unión salían las parónimas. Chicos, ¿qué entendíamos, en este caso, por una palabra parónima? ¿Parecida pronunciación? ¿No era una relación de semejanza? Correcto. Esa relación de semejanza, como su compañero menciona, viene a ser a través de la palabra par, ¿no es cierto? Como su compañera también mencionaba, la palabra par viene a ser parecido sonido, en este caso las palabras homófonas, y parecida escritura, que vendría a ser por parte de las palabras homógrafas. Pero, además, decíamos que esa similitud se daba a través de cinco casitos, ¿no es cierto?, una que vendría a ser, en este caso, la vocálica, consonántica, mixta, vírgula, y por aumento, disminución. Ahora, chicos, se menciona que vendría a ser, en este caso, una parónima vocálica, porque la que va a cambiar es una vocal, ¿no es cierto? Tendríamos, en el caso de prójimo y prójima, poníamos también la semana pasada. Ahora, cuando hablamos de la consonántica, la que va a cambiar es una consonante, en este caso la J y la X, pero hay que recordar, decíamos que esta consonántica tiene que ser diferente a las palabras homófonas, ¿no es cierto?, tienen que ser diferentes. Porque mencionábamos, en el caso de que las homófonas, teníamos a la H y a la ausencia, luego recordamos a la primera consonante, el abecedario, ¿no es cierto? Decíamos que esa primera consonante vendría a ser, en este caso, la alternativa, o la B, con la V, luego tendríamos, en el caso de la C, con la, bueno, le sigue la A, la B, le sigue la C, con la Z, luego teníamos, en el caso de la L, con la Y, y finalmente, a las doble S, ¿no es cierto?, tendría a la S y a la S. Tendríamos, en este caso, a la S con la C, y a la S con la Z. Y como siempre menciono, recuérdate, la S, la C, o la C y la Z están aquí, y también están aquí, ¿no es cierto? Entonces, será sencillo de recordarlo. Lógicamente, yo observo aquí que cambia la J con la X, observo, el J y X dentro de mi cuadro de homófonas no está, entonces, automáticamente viene a ser una palabra perónima. Chicos, hablamos en el caso de la mixta. Decíamos, ¿cuándo se menciona que es una palabra mixta? Cuando iba a cambiar, en este caso, una vocal por una consonante, ¿no es cierto? Tengo la palabra alcalde con L y tengo la palabra alcaide con I. Está cambiando una consonante por una vocal, o puede ser viceversa. Si hablábamos en el caso de la vírgula, diríamos de que la vírgula viene a ser, en este caso, una tilde, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de la vírgula o tilde, tendríamos la palabra papa y la palabra papa. Y si aumenta o disminución, como su nombre mismo lo indica, en una está aumentando y en otra está disminuyendo. Además, chicos, podríamos recordar también en el caso de las palabras sinónimas. Y cuando hablamos de palabras sinónimas, chicos, ¿cuántos tipos de sinónimos tendríamos que recordar aquí? Dos. Ajá, correcto. La misma llave te indica que van a ser dos, ¿no es cierto? Y además, nos recordamos que las palabras sinónimas, eran aquellas palabras que tenían igual o parecido, ¿no es cierto? En este caso, significado. Igual o parecido o significado. Y lógicamente, si hablamos de los iguales, vendrían a ser los sinónimos totales. Y si hablamos en el caso de los parecidos, vendrían a ser los sinónimos parciales. Y mencionábamos, además, de que la diferencia radicaba básicamente, o podría darme cuenta, que las totales siempre se van a dar a través de sustantivos, ¿no es cierto? Los sustantivos vendrían a ser a través de sinónimos totales. Y para aquel que no se recuerda de qué es un sustantivo, decíamos que el sustantivo era todo aquello que nos rodeaba, ¿no es cierto? Teníamos en nuestra habitación o en nuestra ciudad, las calles, las casas, las ventanas, los carros, la pista, el cemento, si por ahí hay una planta, un árbol, todo lo que podemos nombrar, decíamos son sustantivos. Y si hablamos en el caso de los adjetivos, con la cual podemos reconocer a los sinónimos parciales, porque se da a través de adjetivos y de verbos, decíamos que los adjetivos son todo aquello que decimos de un sustantivo. Si, por ejemplo, hay un árbol a las afuera de tu casa, puede ser un árbol viejo, un árbol nuevo, puede ser bonito, puede ser feo, puede ser verde, etc., ¿no es cierto? Entonces, en este caso, son los adjetivos. Y chicos, cuando hablamos en el caso de antónimos, ¿cuántos tipos de antónimos encontramos? Dos. Dos, ¿no es cierto? También. Y chicos, ¿cómo recordamos en este caso las palabras antónimas? Diferentes y me fijamos. Decíamos que las antónimas lo podríamos recordar como si fuera en el caso de foco, ¿no es cierto? Las antónimas que se dan en este caso por su forma y las que se dan por su contenido. Y cuando hablamos en el caso de antónimos por su forma, decíamos que vamos a encontrar dos formas, una lexical y una morfológica. Chicos, si yo tengo la palabra, en este caso, aseado y desaseado, chicos, si tenemos en el caso de aseado y luego tendría en el caso de desaseado, ¿vendría ser, chicos, en este caso, por su forma, antónimos lexicales o morfológicos? Morfológico. Ah, correcto, viene a ser la morfológica, ¿no es cierto? Recordando siempre que las lexicales, las palabras son distintas, ¿no es cierto? Si hablamos de bonito y feo, son antónimos por su forma lexical, porque las palabras son distintas. En cambio, si hablamos de aseado y desaseado, la raíz es aseo, ¿no es cierto? Lógicamente, ahí tiene un prefijo que lo va a diferenciar. Por lo tanto, es una morfológica. Y si hablamos por el contenido, decíamos que teníamos tres elementos a los cuales recordamos como si fuera en el caso rec, recíproco, excluyente y contrario. Y decíamos que la recíproca es aquella que va en doble dirección. ¿No es cierto? Si hay un esposo, habrá una esposa. Decíamos si hay un abuelo, habrá una abuela. O si hay, en este caso, un abuelo, habrá un nieto. Y si hay un nieto, hay un abuelo. ¿No es cierto? Estamos mencionando que vendría a ser de manera recíproca. Y si hablamos en el caso excluyente, uno inhabilita al otro. ¿No es cierto? Cuando tiramos una moneda al aire, o bien va a ser caro, o bien va a ser sello. ¿No es cierto? Uno inhabilita o elimina o elide a la otra. Y si hablamos en el caso de la contraria, decíamos de que va a tener un punto medio. ¿No es cierto? A la contraria, siempre lo recuerdo como si fuese en el caso de una PM. Ahora, chicos, si tendríamos en este caso, dice, identifica la relación léxico-semántica por paronimia, chicos. Tengo brocha y pincel, coser y coser, luna y luna, mano pulgar, y docente y discente. Chicos, ¿qué haríamos aquí? La E, profesor. En este caso, la E vendría a ser, ¿no es cierto? Entre docente y discente. Y, jóvenes, cuando te menciono, en el caso de ese, ¿qué relación léxico-semántica se evidencia entre los enunciados o en los enunciados? La abuela cose las habas en el fogón mientras cose la camisa. Homofonía. Acá vendría a ser en el caso de cose y cose, ¿no es cierto? Tengo cose con C y cose con S, y, lógicamente, la relación que voy a encontrar sería de homofonía. En la tercera, te menciona que reconoce, dice, ¿qué tipo de relación semántica se evidencia con los términos subrayados en el texto? Eddie era feliz con su primer amor, pero con la segunda querencia terminó siendo infeliz. Gracias. ¿Qué contaríamos, chicos, ahí? La C, ¿no? Antónimos morfológicos. Y cuando hablamos, en el caso de la cuarta pregunta, que te diga, reconoce el significado opuesto del término subrayado. Dice, el intrépido hombre huancayro no pudo defenderse de los malvados extranjeros. Chicos, ¿cuál vendría a ser la palabra opuesta a intrépido? ¿Qué sería, chicos, lo opuesto a intrépido? ¿Pusilánime? ¿Pusilánime? Correcto. Vendría a ser en el caso de la palabra pusilánime. ¿De acuerdo? Lo opuesto a intrépido viene a ser en este caso el pusilánime. Inclusión e implicancia. Chicos, cuando hablamos en el caso de inclusión e implicancia, empleábamos o decíamos en el caso de... Habíamos utilizado la palabra naranja, ¿no es cierto? Chicos, la naranja incluye en este caso a fruta o podríamos mencionar en el caso de que la naranja está incluida en fruta. ¿Cuál era lo correcto, chicos? ¿La palabra naranja incluye a fruta o la palabra naranja está incluida en fruta? La palabra naranja está incluida en fruta. Naranja incluida en fruta. La palabra naranja está incluida en fruta. Pero, cuando hablamos en el caso de inclusión e implicancia, decíamos que aquí lo que vamos a desarrollar vendría a ser conceptos, ¿no es cierto? Y cuando hablamos en el caso de los conceptos, decíamos que la inclusión solamente toma como referencia a un solo concepto. Y cuando hablamos en el caso de la inclusión, teníamos los caminos de la inclusión. Y cuando hablamos de los caminos de la inclusión, teníamos la palabra incluye y la palabra está incluido. Y cuando hablamos de la palabra incluye, decíamos que vamos a conceptualizar a la primera palabra, ¿no es cierto? Conceptualizamos a la primera palabra. En este caso, chicos, si voy a conceptualizar a la primera palabra, ¿no es cierto? Dice, tengo, la palabra incluye. Conceptualizo a la primera palabra. Chicos, ¿qué es la naranja? Una fruta. Ajá, diríamos que la naranja es una fruta. Entonces, ¿no es cierto? La palabra naranja incluye a la palabra fruta en su concepto y esto vendría a ser verdadero. Y chicos, si hablamos de está incluida, decíamos, ¿no es cierto? Si tengo la palabra está incluida, ¿qué voy a conceptualizar a la segunda palabra? En este caso, a la fruta. Y chicos, si hablamos de la fruta, ¿qué vendrá a ser la fruta? Decíamos de que vendría a ser en este caso pata, la planta, etcétera, 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 pero no necesariamente va a implicar en este caso a la palabra naranja. Por lo tanto, la segunda vendría a ser falsa. Y decíamos, ¿dónde está la clave para poder determinar si es verdadero o falso? Solamente recordarme que incluye, conceptualizo a la primera palabra y está incluido, conceptualizo a la segunda palabra. Ahora, chicos, y cuando hablamos de la implicancia, decíamos que una palabra está en todos los demás conceptos. Si hablamos en el caso de naranja, ¿no es cierto? Fruta. Le podría poner aquí fresa. Vamos a ponerle a la sandía. Y tendríamos finalmente a lo que vendría a ser la papayita. Chicos, ¿cuál vendría a ser la palabra que implica el resto? Fruta. Fruta. Ajá, correcto. Aquí vendría a ser la palabra fruta, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, naranja es una fruta, la fresa es una fruta, la sandía es una fruta, la papayita es una fruta, ¿no es cierto? Entonces, todos tienen, en este caso, una palabra está en los demás conceptos. Además, chicos, tendríamos que recordar las series. Y cuando hablamos de las series, dos tipos de serie, la serie A y la serie B. Cuando hablamos en el caso de la serie A, teníamos a los hiperónimos, a los hipónimos y a los cohipónimos. Recordando siempre, en este caso, que el hiperónimo vendría a ser aquello que es grande, ¿no es cierto? Etimológicamente significa que es grande. Y esta G de grande mencionaba de que estaba aquí, ¿no es cierto? En el caso de la G de género. El hipónimo viene a ser la especie y el cohipónimo vendría a ser, en este caso, especie, especie. Chicos, si yo tengo, en este caso, la palabra saco, ¿no es cierto? Si tengo la palabra saco, vendría a ser, chicos, dentro de la serie A, ¿un hiperónimo o un hipónimo? La palabra saco, ¿viene a ser hiperónimo o hipónimo? Hipónimo. Ah, viene a ser el hipónimo. Y chicos, ¿cuál vendría a ser el hiperónimo de saco? Prendas de vestir. Correcto, vendría a ser, en este caso, una prenda de vestir. Y si dentro de la serie B, chicos, tenemos también a la palabra casaca, teniendo en cuenta que el holo es el todo, el mero es el aparte y el comerónimo vendría a ser la parte aparte. ¿Cuál vendría a ser, chicos, en este caso, dentro de la serie B, la pedra de casaca? ¿Será holónimo o merónimo? Holónimo. Es el holónimo, ¿no es cierto? Es el todo. Y chicos, ¿cuáles vendrían a ser los merónimos de casaca? Manga, el bolsillo. Podría ser la manga, el bolsillo. Podría ser la solapa, ¿no es cierto? Esta partecita donde se pone la solapera, porque se llama solapa. Podría ser el cuello, podría ser, en este caso, los botones, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos, en este caso, las partes de una casaca. Y finalmente, cuando utilizamos el uso del diccionario, teníamos al lema, la información etimológica, la categoría gramática, la acepción sin marca, la acepción marcada, a la forma compleja y al envío. Siempre deseamos, chicos, en el caso que al lema es la palabra a la cual se le va a definir, chicos, ¿cómo recordaba la información etimológica? Chicos, ¿cómo recordaba la información etimológica? Estaba entre paréntesis. Correcto, va a ser aquella que se encuentra entre paréntesis. Si hablábamos de la categoría gramatical, ¿no es cierto? Decíamos que puede haber sustantivos, adjetivos, verbos, artículos sustantivos, etcétera, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede ser masculino, si viene la M, femenino, sustantivo, adjetivo, o verbo y demás categorías gramaticales. La acepción sin marca, decíamos que solamente viene a ser la numeración. La acepción marcada viene a ser una numeración más una abreviatura. La forma compleja tiene la fórmula de una vírgula. Y finalmente el envío vendría a ser en este caso la V, que significa D a C. Y chicos, si hablamos en el caso de, ¿cuál es lo correcto, chicos, en cuanto a inclusión? ¿La palabra blanco incluye color o la palabra blanco está incluida color? ¿Blanco incluye color? En este caso, la primera, ¿no es cierto? La primera es verdadera, porque si conceptualizamos, decíamos, tengo a incluir y conceptualizo a la palabra blanco, ¿qué es el blanco? El blanco es un color. Por lo tanto, la palabra blanco incluye en su concepto a la palabra color. Y si hablamos de que está incluido, decíamos, ¿no es cierto? Que el color viene a ser una serie de matices y que no necesariamente la palabra color va a tener a la palabra blanco dentro de su concepto. Por lo tanto, viene a ser falso. Y chicos, dice, determina, en este caso, lo correcto sobre las partes que presenta el siguiente artículo del diccionario. Chicos, teniendo en cuenta que timorato, ¿no es cierto? Viene a ser el lema. El timorato viene a ser el lema. La información etimológica decíamos que se encuentra entre paréntesis. Aquí no se notan muy bien los paréntesis, pero aquí y aquí va a estar los paréntesis. Si hablamos en el caso de la categoría gramática, te dice que puede ser masculino, femenino, sustantivo, adjetivo, etcétera, ¿no es cierto? Y te pone aquí el adjetivo. Si te pone la acepción sin marca, decíamos que la acepción sin marca es la numeración, que puede ser una o podría ser el número dos. La acepción marcada, decíamos que viene a ser una numeración más una abreviatura, como está aquí, tres palabras usadas. La forma compleja viene a ser la V, que no está aquí. Aquí debe ser la forma compleja y después de la forma compleja encontramos al envío. Ahora, chicos, teniendo en cuenta ello, ¿cuál era lo correcto? ¿Cuál era cierto? Habíamos ya mencionado que lo correcto vendría a ser aquí, en este caso, la alternativa B, la dos y la cinco. De acuerdo, la dos y la cinco. Bien, chicos, y con esto habríamos... Ah, o faltaban ejercicios propuestos, me olvidaba. Chicos, dice, ¿identifica el tipo de relación de la palabra que se da en la luna se ve esplendorosa detrás de la luna? ¿Qué encontraríamos aquí, muchachos? Homónimas, parónimas, homógrafas, homófonas o polisémicas. Polisémicas. Si hablamos en el caso de la palabra luna, ¿no es cierto? Si tendríamos en el caso de la palabra luna, diríamos de que la luna, bueno, aunque se ha movido, y la otra luna que también se movió, podrían llegar a ser en este caso un objeto, un satélite o un nombre, ¿no es cierto? Y todas ellas deberían ser en este caso sustantivos. Y lógicamente, si nosotros recordamos en este caso la diferencia entre un homógrafo y una polisémica, decíamos que se van a diferenciar en este caso a través de su categoría gramatical y a través del origen etimológico. Y lo más común era a través de la categoría gramatical. No es cierto, decíamos la palabra homo es igual, pero para diferenciar en este caso con una polisémica debería ser diferente. Chicos, aquí, no es cierto, tanto la palabra luna como luna ambos son sustantivos y por lo tanto si tienen la misma categoría gramatical como te menciono aquí, eso quiere decir que van a ser palabras polisémicas. Ajá, correcto, su convenio en el que mencionó. Chicos, dice, identifica el tipo de clasificación de la palabra que se da en llama a tu hermana para que tome una fotografía a la llama de este zoológico. ¿Homógrafa? Polisémica. tendríamos en el caso de ese llama, ¿no es cierto? Esta primera llama es un verbo del verbo llamar. Dice, llama a tu hermana para que tome una fotografía a la llama, ¿no es cierto, chicos? ¿Y la otra llama qué sería? Es un sustantivo, ¿no es cierto? Por lo tanto, al darme cuenta ha cambiado la categoría gramatical y si cambia la categoría gramatical, lógicamente está bien hacer una palabra homógrafa. Y decíamos, y si no está la palabra homógrafa, debería ser la palabra homónima. Chicos, y se determina qué tipo de relación de la palabra se da entre vino con respecto a bebida. Dos palabritas, ¿no es cierto? La palabra vino y la palabra bebida. Y lo que tengo que recordarme es, chicos, ¿el vino es un tipo de bebida o el vino es una parte de la bebida? Es un tipo de bebida. Es un tipo, ¿no es cierto? Entonces, hablamos en el caso de tipo, estaríamos empleando la serie A. Porque si fuera en el caso de una parte, estaríamos empleando la serie B. Entonces, si hablamos de la serie A, chicos, ¿qué elementos constaba o tenía la serie A? Y pero no. Y pero vimos. No, ajá, correcto. Sería, tenía hiperónimos, hipónimos y cohipónimos, ¿no es cierto? Por ello, la respuesta podría ser la hiperonimia, la hiponimia o la cohiponimia. Bajo ningún criterio podría ser ni la alternativa A ni la alternativa B. Ahora, chicos, en este caso, la palabra vino vendría a ser un hipónimo y si hablamos en el caso de bebida, chicos, ¿qué sería la bebida? Hiperónimo. Hiperónimo, ¿no es cierto? Y chicos, ¿cuál vendría a ser la relación léxico semántica entonces entre la palabra vino con respecto a la palabra bebida? Hipónimo, hiponimia. ¿Será un hipónimo o un hiperónimo? Lógico. Cuando hablamos en el caso de relaciones léxico-semánticas al ser la primera semana, ¿no es cierto? De alguna manera nos puede ayudar para recordar que el elemento que va en este caso predominar es la primera, ¿de acuerdo? Entonces, si observo aquí, la primera es vino, ¿no es cierto? Y la bebida, vino, vino es un hipónimo y bebida viene a ser un hiperónimo, entonces lo que vamos a encontrar aquí vendría a ser una sustitución léxica por hiponimia, puesto que el primer elemento es el que predomina, el que manda. Ahora, chicos, dice, determina qué tipo de clasificación de la palabra establece entre, o se establece entre litósfera e hidrósfera con respecto a tierra. Hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Tomo la palabra litósfera, chicos, ¿la litósfera es un tipo de tierra o la litósfera es una parte de la tierra? Una parte. Es una parte, ¿no es cierto? Entonces, si entiendo o veo que es una parte de la tierra, entonces, necesariamente, la respuesta puede ser la holonimia, puede ser la meronimia o puede ser la comeronimia, pero bajo ningún criterio podría ser ni la hiperonimia ni la cohiponimia. Entonces, chicos, ¿cuál sería la respuesta? Comeronimia. Comeronimia. Correcto. En este caso, la palabra litósfera viene a ser meronimia, ¿no es cierto? Viene a ser merónimo. Y si hablamos de la tierra, viene a ser holonimo. Entonces, la respuesta debería ser meronimia. Pero, como está litósfera e hidrosfera, ¿no es cierto? Son dos elementos. Entonces, aquí vendría a ser como su compañera mencionaba, la comeronimia. Ahora, chicos, dice, determina qué tipo de clasificación de la palabra se establece entre las palabras pero y empero. Ahora, si hablamos en el caso de pero y empero, ¿no es cierto? Chicos, ¿quién o no podría ser la respuesta entre pero y empero? ¿Quiénes no podrían ser respuestas? La que no podría ser, las que no podrían ser, son las palabras polisémicas y las palabras homógrafas. ¿Y por qué no pueden ser polisémicas y homógrafas? Porque estas tienen escritura igual, ¿no es cierto? En cambio, escrituras parecidas podría ser la paronimia, la antonimia o la hiperonimia. Aunque hiperónimo, tampoco, ¿no es cierto? Esta tampoco vendría a ser. Entonces, chicos, la respuesta vendría a ser la A o la B. ¿Antonimia? La palabra pero y la palabra empero son lo mismo. ¿De acuerdo? Son lo mismo. Y si algo tendría que haber entre ellas, sería lo mínimo sinonimia. Pero, no hay sinonimia, pero sin embargo aquí, ese empero, ¿no es cierto? Podría mencionar que está aumentando y disminuyendo y por ello vendría a ser una palabra parónima. Chicos, si hablamos en el caso de la C, dice, determina qué tipo de clasificación de la palabra se da entre pantera y tigre con respecto a félido. Ajá, correcto. Si hablamos en el caso de la pantera, ¿no es cierto? Viene a ser un hipónimo, el félido viene a ser un hiperónimo, pero no está solo la pantera, sino está con tigre, ¿no es cierto? Entonces, entre tigre y pantera con respecto a félido vendría a ser la cohiponimia. Y, chicos, dice, determina qué tipo de relación léxico-semántica se establece entre los términos felino y félido. Sinónimo. Correcto. Si me doy cuenta, aquí, ¿no es cierto? El tigre, al igual que la pantera, pueden ser félidos, pero también sé que a estos gatitos se conocen como felinos, ¿no es cierto? Entonces, entre félido y félido vendría a ser una sinonimia. Y, chicos, ¿pero sería una sinonimia total o una sinonimia parcial? ¿Cuál es? Decíamos en el caso de los dos sinónimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los sinónimos totales era porque eran sustantivos y decíamos que van a ser sinónimos parciales porque van a ser adjetivos o verbos. Chicos, ¿felino y félido serán sustantivos o son adjetivos o verbos? Sustantivos. Sustantivos. Son sustantivos. Entonces, chicos, si son sustantivos, ¿qué vendría a ser? Totales. Correcto. Vendría a ser, seguro que es totales, si no es cierto. Son, en este caso, sinónimos totales. Y en la ocho, ahí se determina qué tipo de relación léxico-semántica se establece entre los términos cine con respecto a arte. Hipónimo. Ajá, en este caso, primero tengo la plana cine y luego tengo la plana arte. Teniendo en cuenta que el arte es más grande que el cine, ¿no es cierto? Lo que voy a encontrar aquí es una relación por hiponimia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar en este caso la hiponimia. Y, chicos, y dice sus diferencias a la multitud concluyó cuando la indiferencia a las personas hacia sus propuestas políticas eran evidentes. Esto provocó la drástica diferencia en su tono de hablar y sus gestos. Dicen en el texto anterior se evidencia. Acá, chicos, tendríamos, dice, su deferencia, ¿no es cierto? Su indiferencia y la palabra diferencia. Chicos, entre la palabra diferencia y la palabra diferencia entre estos dos ¿qué voy a hallar? Paronimia. Paronimia. Paronimia, ¿no es cierto? Vamos a encontrar aquí lo que vendría a ser la paronimia. Y, chicos, y entre indiferencia y diferencia ¿qué haríamos? Antónimos morfológicos. Vendría a ser una antónima morfológica y, por lo tanto, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La E. La alternativa, en este caso, E. dice, reconoce el sinónimo de las palabras resaltadas y subrayadas en los siguientes ejercicios propuestos. Dice, la educación y, en educación y economía se suelen confundir con frecuencia lo permanente y transitorio, lo trascendental y lo exiguo. El fin, o, dice, los medios se subierten los valores con el cual sufre la visión de nuestros destinos materiales y espirituales. Chicos, si te mencionas que acá, no es cierto, dice con frecuencia lo permanente y transitorio. Chicos, ¿qué significa la palabra transitorio? Algo temporal. Puede ser, en este caso, instantáneo. No, no es cierto, puede ser momentáneo, sí. Podría ser variable también, podría ser temporal también. Y, chicos, cuando dice trascendente, ¿qué significa la palabra trascendente? Si alguien te dice tu presencia es trascendental, o sea, tu presencia es importante, ¿no es cierto? Y, por lo tanto, chicos, ¿cuál sería la respuesta? La E. Correcto, teniendo en cuenta que la palabra subvertir es alterar. Implicancia. Indica cuál de los conceptos está implicado en los demás. Somnilocuo, sueño, hipnosis, insomnio o sonámbulo. Correcto. Chicos, ¿qué significa la palabra insomnio? Falta de sueño. La falta de sueño, ¿no es cierto? Y basta que diga la falta de sueño, entonces, si esta palabra tiene sueño, eso quiere decir que la palabra que implica el resto vendría a ser sueño. La hipnosis, en este caso que está dormido, el sonámbulo que camina dormido o en sueños, el somniloco que habla dormido o en sueños. Y chicos, la inclusión. Te dice, ¿qué opción incluye conceptualmente al resto? Herida, curación, señal, permanecer o cicatriz. ¿Puedo repetirlo, profesor? Dice, ¿qué opción incluye conceptualmente al resto? Herida. Pero si hablamos de la herida, ¿dónde estaría la palabra señal? Y si hablamos en el caso de permanecer, si yo digo permanecer, la palabra permanecer sería quedarse quieto en un lugar determinado, ¿no es cierto? Señal, profesor, ¿quién? Y si hablamos de la señal, podría decir que las señales son aquellas que nos indican como las señales de tránsito, etcétera, etcétera, no vendría a ser señal, no es herida ni tampoco permanecer. Cicatriz. Curación. Correcto, viene a ser la cicatriz. Entonces, cuando te mencionan que es una cicatriz, podríamos decir que la cicatriz es una señal, ¿no es cierto? Es la señal de una herida o una curación permanente. ¿No es cierto? En este caso, la palabra cicatriz va a incluir en este caso a todas las palabras. Ahora, chicos, dice, ¿qué conceptos están incluidos en guitarra? Si te mencionan en el caso de están incluidos, ¿no es cierto? Lógicamente, ¿a quién voy a conceptualizar a la segunda palabrita? ¿No es cierto? Por más que no hay una primera palabra, pero sería en este caso a guitarra. Chicos, ¿qué es una guitarra? Instrumento. Es un instrumento, musical de qué? ¿De viento, de percusión, de cuerda? Cuerda. De cuerda. Entonces, la respuesta sería uno, dos y tres, ¿no es cierto? Tengo uno, dos y tres y tengo uno, dos y tres. Chicos, ahora, ¿cuál sería la respuesta? ¿La B o la D? La D, profesor. La D, correcto. Y alguien diría, profesor, pero ¿por qué no la sé? Porque si tenemos en el caso de, solamente si te haces esta pregunta, ¿qué conceptos están incluidos en guitarra? ¿No es cierto? Podría también estar mencionando que posee una caja de resonancia. Podría estar. Y cuando mencionan el caso de que podría estar es porque te dice así, mira, ¿qué conceptos están incluidos en guitarra? Entonces, cualquier concepto puede estar incluido en guitarra, excepto habilidad. Ahora, chicos, si fuera que conceptos están incluidos necesariamente, de acuerdo, si habla de necesariamente, ahí sí, ¿de acuerdo? Si te impone necesariamente, aunque se ha hecho un nudo todo lo que he escrito, ahí sí vendría a ser solamente la alternativa B. ¿De acuerdo? Viene a ser solamente la alternativa B. Pero como no está la palabra necesariamente, eso quiere decir que puede aceptar también a caja o a caja de resonancia. Chicos, si hablamos en el caso de la lexicografía, tengo al lema, ¿no es cierto? El lema vendría a ser la que está ahí. Esta viene a ser el lema. Si hablamos en el caso de, chicos, ¿cómo se llamaba aquello que estaba entre paréntesis? La información. La información etimológica, ¿no es cierto? Cuando hablamos en el caso de esta M, vendría a ser la categoría gramatical. Esta negación viene a ser la forma compleja y tengo la V, ¿no es cierto? Que está aquí. Esta V que está aquí. ¿Qué vendría a ser en el caso del envío? Ahora, chicos, no voy a encontrar en este caso forma o acepción sin marca. Recuerden, es la única que no voy a encontrar, acepción sin marca. El resto están todititos. Ahora, chicos, escribe, dice, verdadero o falso según corresponda. Jóvenes, si fallan, ¿qué les hacemos si fallan? Un castigo. ¿Cuál podría ser, chicos, el castigo que podrían someterse? No, profesor. Correa. No castigo todavía. Bien, todavía no hay que no haya castigo. Chicos, dice, escribe, ya sea verdadero o falso según corresponda. Posee lema, chicos. Verdadero. Sí. Verdadero, ¿no es cierto? El lema, papiro. ¿Es una palabra grecolatina? Sí. Si nos damos cuenta aquí dice del latín y este del griego. Entonces, chicos, a la fusión del latín más el griego, ¿cómo se le conoce? Como grecolatina, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta también vendría a ser verdadero o falso, chicos. Verdadero. Verdadero. Ah, correcto. En este caso viene a ser verdadero. Chicos, ¿tiene acepción sin marca? Falsa. Falsa. Falso, ¿no es cierto? Falso. Chicos, ¿el lema es un sustantivo? Verdadero. Verdadero. Si hablamos en el caso del papiro, el papiro viene a ser algo parecido al papel, ¿no es cierto? Y si el papel es un sustantivo, el papiro también tiene que ser sustantivo. Chicos, ¿contiene envío? Verdadero. Verdadero. Ajá, correcto, viene a ser verdadero. Chicos, ¿pertenece al género femenino? Sí. Falso. Falso, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos en el caso de la M dice masculino, ¿no es cierto? Dice masculino. ¿Qué pasó? Ya te mencioné en el caso de masculino, ¿no es cierto? Aquí también masculino. Entonces, todos son masculinos. Chicos, ¿presenta una categoría? ¿Presenta categoría gramatical? Verdadero. Verdadero. Exacto. Sí tiene categoría gramatical. Chicos, ¿tiene acepción con marca? La numeración más, la abreventura. ¿Tiene, en este caso, acepción con marca? Sí, ¿no es cierto? Eso es verdadero. Chicos, ¿tiene marca cronológica? ¿Tiene marca cronológica? ¿Barradero? Verdadero. Te dice aquí, ¿no es cierto? Dice papiro nuevo. ¿Masculino cronológico o marca cronológica? De acuerdo, por lo tanto, esto es verdadero. Y chicos, la última te menciona posee acepción marcada. ¿Tiene marca cronológica? Falso. Miren, en la ocho, ¿qué te dice? Contiene acepción marcada y era verdadero. Verdadero. Y en la diez dice, posee acepción marcada. Chicos, ¿podría ser falso? Verdadero. Es verdadero, ¿no es cierto? Viene a ser verdadero. Bien, chicos, y creo, bueno, todo eso lo habían hecho bien, excepto la última que estaba, en este caso, fallando en alguito. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de referentes textuales, chicos, ¿qué vendrá a ser un referente? ¿Qué entendemos por referencia? Alguien te dice, ¿de dónde vives? Y te dice, yo vivo en el tambo. ¿En qué parte del tambo vivo en la cooperativa primero de mayo? Una referencia al frente al doce de cortina. Ajá, ya le das la referencia, ¿no es cierto? Ya le diste la referencia. Y cuando hablamos, chicos, en el caso de referentes textuales, como mencionaba, el referente o el referente lo podría recordar, en este caso, como si fuera el palo, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos en el caso del palo, puede ser la persona, puede ser, en este caso, el animal, vendría a ser el lugar o el objeto del cual nosotros hablamos. Y, lógicamente, el referente, chicos, siempre, 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 siempre va a ser, en este caso, un sustantivo. ¿Y para qué nos va a hacer útil, en este caso, la referencia textual? Nos va a mencionar o va a evitar, en este caso, lo que sería la redundancia. Recuerdo, para no decir, por ejemplo, María viajó, María estará en Lima durante dos semanas y María viajó a Lima para operarse. Y si digo María, 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 ¿no es cierto? En este caso, existe una redundancia. Y para evitar esa redundancia, decíamos, empleábamos, en este caso, a los referentes textuales. Y, chicos, cuando hablamos en el caso de las referencias textuales, decíamos, ¿no es cierto? Lo podríamos recordar como si fuera el palito, ¿no? O el palo. La persona, animal, lugar o objeto del cual se habla. Chicos, si yo tuviera que hablar, en este caso, de la referencia textual o de un referente de una persona, chicos, ¿quién sería el máximo referente de la literatura peruana? Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Y, chicos, y si hablamos en el caso del máximo referente de la cocina peruana. Gastón Acurio. Gastón Acurio. Y, chicos, y si teniéramos que hablar un referente, un animal referente del Perú, ¿a quién tendríamos que hablar? De un gallito de las rocas. Podría ser el gallito de las rocas que se encuentra en nuestro escudo, ¿no es cierto? O podría ser el gallito de las rocas, que es considerado, en este caso, el ave nacional. Y, chicos, si tuvieran que hablar un referente o un lugar del Perú, ¿de quién hablaríamos? ¿De quién trataríamos? Machu Picchu. Ajá, tendría que ser, en este caso, de Machu Picchu, ¿no es cierto? Y un objeto, chicos, aunque, claro, si hablamos de objetos, no solamente son los objetos, sino también podría ser las bebidas y las comidas. Y si hablamos, chicos, de las comidas, ¿qué comida podríamos hablar? Ceviche. Y hablaremos de Perú. Podría ser el ceviche, podría ser, en este caso, una pachamanca, podría ser un pollo de la brasa. Y si hablamos, chicos, de bebidas, ¿cuál sería la bebida? ¿Tisco? La inco, el pisco. El pisco, ¿no es cierto? El pisco. Y si somos personas bien sanitas, podría ser, en el caso de la incacola. Ahora, chicos, cuando hablamos, en el caso de referencias textuales, dos tipos de referencias. Las referencias endofóricas y las referencias exofóricas. Si hablamos, en el caso de las endofóricas, a esta también se le conoce como intratextual, y a las exofóricas se le conoce como extratextual. Chicos, teniendo en cuenta que tanto la palabra endo como la palabra intra, ¿qué significan? Dentro, ¿no es cierto? Que están dentro del texto. Y si hablamos, en el caso de la palabra exo o la palabra extra, te mencionan que van a ser aquellas que se encuentran fuera del texto. Y, chicos, si te digo, por ejemplo, te vi ayer. ¿No es cierto? Te vi. En este caso, ayer. Chicos, en te vi ayer, vendría a ver en este caso una referencia endofórica o una referencia exofórica. Exofórica. Es exofórica, ¿no es cierto? Porque teniendo en cuenta que los referentes son personas, animales, lugares, objetos, si yo digo que te vi ayer, ¿quién es té? No sabemos quién es té. No sabemos si es un varón o es una mujer. Y si hablamos, en el caso de ayer, por lo menos ayer ha sido jueves, pero en el texto yo no sé qué día fue ayer. Y, por lo tanto, no te menciona el día. Ahora, chicos, pero si yo menciono en el caso de que Liz, ¿no es cierto? Dice Liz viajó. ¿De acuerdo? Liz viajó. Y te pone comita, ¿de acuerdo? Liz viajó. Le ponemos la comita. Ella ella volverá. Ahora, chicos, en este caso, en este ejemplo, ¿habrá referentes endofóricos o exofóricos? Endofóricos. Exofóricos. Correcto. Lo que se evidencia aquí son referentes endofóricos, ¿no es cierto? En este caso, estoy reemplazando a Liz. Liz es mi referente. Y decía, el referente puede ser persona. Puede ser una persona, un animal, lugar, objeto al cual nosotros podemos hablar. Y, chicos, cuando hablamos en el caso referentes endofóricos o intratextuales, porque están dentro del texto, vamos a tener aquello que vendría a ser la anáfora, la catáfora, elipsis y la sustitución léxica. A lo cual, lo suelo recordar como si fuese en el caso de Haces, ¿de acuerdo? La anáfora, la catáfora, elipsis y la sustitución, en este caso, léxica. Ahora, chicos, ¿qué vendría a ser una anáfora? ¿Qué tenemos, chicos, por anáfora? ¿Sustituye el sustantivo? Ajá, la anáfora, como su compañera menciona, emplea, en este caso, un sustantivo para poderlo cambiar, pero, si hablamos, básicamente, la anáfora está aquí, está aquí, ¿de acuerdo? Me indica que vendría a ser el referente que se encuentra antes, ¿de acuerdo? La anáfora es el referente que se encuentra antes de la palabra que lo va a reemplazar. Ahora, chicos, si la anáfora es la palabra que va antes de la palabra que lo va a reemplazar, ¿qué sería la catáfora, sabiendo que la catáfora es opuesta a la anáfora? Después, ¿de qué va después? Correcto, es la palabra que va después de la que se reemplaza. Y, chicos, y cuando hablamos en el caso de la elipsis, ¿qué vendría a ser la elipsis? Cuando se reemplaza la eliminación. Cuando la elipsis viene a ser la eliminación, siempre, siempre, siempre les menciono, por ejemplo, de que la palabra Eli, ¿no es cierto? Vendría a ser la Eli de eliminación. Y, chicos, y si hablamos de la sustitución, ¿no es cierto? Dice, voy a sustituir, o sea, voy a cambiar, ¿no es cierto? Pero también hasta la elipsis lo suelo recordar en este caso como papalón V. Y si hablamos en el caso del papalón V, como su compañera mencionaba, la anáfora tiene dos tipos anafóricos, ¿de acuerdo? Una anáfora, en este caso, pronominal y una anáfora adverbial. Y cuando hablamos en el caso de la catáfora, chicos, ¿qué elementos poseerá la catáfora? Pronominal, adverbial y léxical. Ah, correcto, perfecto. En el caso de la catáfora tendríamos, como su compañera menciona, la forma pronominal, adverbial y léxical. Lógicamente, si hablamos en el caso de pronominal, es porque se va a reemplazar en este caso por un pronombre, ¿no es cierto? Si hablamos en el caso de adverbial, es porque se va a reemplazar a través de un adverbio. Y va a pasar lo mismo a la catáfora, ¿no es cierto? Se habla en este caso de catáfora pronominal, se reemplaza por un pronombre, la catáfora de adverbial se reemplaza por un adverbio, pero cuando hablamos en este caso de una catáfora lexical, lo que va a cambiar vendría a ser a través de un sustantivo. ¿De acuerdo, chicos? Se da a través de un sustantivo. Pero también algo que tengo que recordar es que la catáfora siempre, siempre, siempre va a darse a través de dos puntitos, ¿de acuerdo? Si tú ves los dos puntos, ojo cerrado, esa viene a ser una catáfora, ¿de acuerdo? Sin pensar dos veces, esa viene a ser una catáfora. Además, chicos, la catáfora también se le conoce como un referente prospectivo. ¿De acuerdo? Recuérdense, ¿no es cierto? Cuando ustedes van a dar su examen, lo que van a hacer es comprar su prospecto de admisión, ¿no es cierto? Entonces, la catáfora es prospectiva, ¿de acuerdo? Es prospectiva. Ahora, cuando hablamos en el caso de la elipsis o de la eliminación, hay tres formas de eliminación. Una elipsis oracional, una nominal y una verbal. Lógicamente, si te dice la oracional a la que vamos a eliminar, es una oración. Su mismo nombre lo indica. Y, chicos, si hablamos en el caso de una elipsis nominal, ¿a quién vamos a eliminar? Un sustantivo. Sustantivo. Ah, por ahí, por ahí, va por ahí, va por ahí, va por ahí. No necesariamente un sustantivo, pero sí, diríamos que la nominal al que va a eliminar es al sujeto. Y si hablamos del no verbal, al que va a eliminar vendría a ser, en este caso, al predicado. ¿De acuerdo? Y si no es el predicado, lógicamente, como su nombre mismo lo indica, es el verbo. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de sustitución léxica, voy a tener cinco tipos de sustituciones. Probablemente, ya digo, oye, cinco tipos de sustituciones, pero son sencillitas. Habíamos tocado ya en el caso de la sinonimia, ¿no es cierto? Cuando hablábamos dentro del significado de los sinónimos, chicos, ¿cuántos tipos de sinónimos encontramos? Dos. Dos. Dos, ¿no es cierto? Totales y parciales. Ahora, chicos, ¿les suena parecido en este caso los hiperónimos, hipónimos y coreferencia? Sí, ¿no es cierto? ¿Estaríamos empleando, chicos, casi, casi elementos de la serie A o la serie B? A. La serie A, ¿no es cierto? Tengo hiperónimos, hipónimos y cohipónimos. Lógicamente, estamos empleando la serie A. Ahora, chicos, cuando hablamos en el caso de los hiperónimos, vamos a cambiar algo pequeñito por algo más grande, que más adelante vamos a ver. Los hipónimos al revés. Pero, chicos, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre una coreferencia y una paráfrasis? Lógicamente, la co, ¿no es cierto? Hablar a co significa que acompaña y a quién va a acompañar a mi referencia. Y la paráfrasis, recuérdense que vendría a ser en este caso convencionalismos. ¿Y qué es un convencionalismo? Es algo en el cual ya todo el mundo está de acuerdo. Ahora, chicos, por ejemplo, si yo digo nací en la ciudad incontrastable, ¿vendrá a ser coreferencia o vendrá a ser paráfrasis? Paráfrasis. Paráfrasis, ¿no es cierto? Porque por convencionalismo a la ciudad de Huancayo se le conoce como la ciudad incontrastable. No necesitas decir nada más, ¿no es cierto? Solamente que naciste en la ciudad incontrastable. No es necesario que digas Huancayo. Chicos, si yo digo que viajaré a la ciudad blanca, ¿a dónde iré? Arequipa. Arequipa. Arequipa, ¿no es cierto? Y si yo menciono a fin de año, a más tardar a inicios del próximo año, conoceré la ciudad luz. ¿a quién se le conoce como la ciudad luz? A la capital de Francia, ¿no es cierto? Chicos, ¿quién es la capital de Francia? París. París, ¿no es cierto? En este caso voy a conocer a París. ¿Cuándo vendría a ser con referencia? Porque necesitas de su referencia para saber de quién hablas. En lugar de decir oye, nací en la ciudad incontrastable, yo podría decir nací en una ciudad andina. Chicos, si menciono que nací en una ciudad andina, ¿qué ciudad andina sería? Juan Cayo, Pampa, Juan Cayo, Puna. Ajá, puede ser Juan Cayo, Juan Cabelica, puede ser Ayacucho, puede ser Huánuco, puede ser Jauja, puede ser La Oroya, puede ser Cusco, no sé, ¿no es cierto? No sabemos quién es. Ahora, chicos, si yo digo en este caso admiro admiro a los héroes peruanos o a un héroe peruano, ¿sabría qué héroe estoy admirando? No, no se sabe, no se sabe, no es cierto, porque hay muchos héroes peruanos, pero si mencionase en el caso de que admiro al brujo de los Andes Andrés Abelino Cáceres. Claro, en este caso el brujo de los Andes ya vendría a ser una paráfrasis, ¿no es cierto? Porque habla de Andrés Abelino Cáceres. En cambio, si digo que admiro a un héroe peruano, tú no sabes qué héroe peruano es y necesariamente tienes que recurrir en este caso a tu referencia, ¿de acuerdo? Y la referencia dirá pues si es Francisco Bolognesi, si es Cáceres o si vendría a ser en este caso Alfonso Ugarte, no sé, cualquier héroe. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de la extra textual, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de la extra textual menciona que hay un solo elemento, chicos, ¿cómo se llama ese único elemento extra textual o exofórico? Deixis. Correcto, a este se le conoce Deixis o como Deixis y la Deixis va a tener tres elementos, ¿de acuerdo? Ya estos tres elementos lo puedo recordar como PET, una Deixis personal, una espacial y una temporal y si hablamos en el caso de la Deixis personal, como su nombre mismo lo indica lo que voy a cambiar en este caso o lo voy a o va a presentarse a través de pronombres, ¿de acuerdo? Y si hablamos de espacial y temporal se va a dar a través en este caso de adverbios y lógicamente es que si tú eres observador o observadora, ¿no es cierto? Te das cuenta que las Deixis tienen o se dan a través de pronombres de adverbios, lógicamente, de manera indirecta. Si hablamos en el caso de anáfora también tiene en este caso pronombres de adverbios y si hablamos en el caso de la catáfora también tiene en este caso pronombres y adverbios, ¿no es cierto? ¿Dónde estás? Aquí estás. Se da a través de pronombres y adverbios. Entonces, chicos, como siempre menciono, tenemos que conocer en este caso los pronombres y si hablamos en el caso de pronombres cinco pronombres importantísimos que tenemos que recordar y lo voy a hallar como si fuera en el caso de Pepín D, ¿de acuerdo? Vienen a ser los pronombres personales, posesivos, indefinidos, numerales y demostrativos. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de pronombres personales, va a darse a través de yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, etcétera, ¿no es cierto? Chicos, ¿qué palabras tendrían los posesivos o pronombres posesivos? Ajá, en los posesivos puede ser en el caso mi, mío, tuyo, suyo, ¿no es cierto? Sobre todo mío, tuyo y suyo y sus variables de mío, mía, de tuyo, tuya, de suyo, suyo o puede ser míos, mías y míos. Y si hablamos de indefinidos, chicos, podríamos tener en este caso que dice unos, muchos, algunos, pocos, ningunos. Si hablamos de numerales, su mismo nombre única, ¿no es cierto? Primero, segundo, tercero, uno, dos y tres. Y la demostrativa es de ese aquel. O sus variables de este, esta, estos, estas, de ese, esa, esos, esas. Y de aquel, aquella, aquellos y aquellas. Ahora, ¿por qué pongo o suelo poner esto? Porque mencionan, por ejemplo, dice Carmen y María, ¿de acuerdo? Carmen y María estudian, coma, la primera, biología y la segunda, y la segunda, matemática. Ahora, chicos, ¿quién es la primera? Carmen. Carmen, ¿no es cierto? Y lógicamente, la segunda vendría a ser María. Pero, ¿qué sucede, chicos? ¿Qué es lo que pasa? Es que los muchachos o los jóvenes consideran de que el único pronombre que existe es el personal. Y aquí, por ejemplo, si mi referente se encuentra antes de la palabra que lo va a reemplazar, ¿no es cierto? Si está antes de la palabra que lo va a reemplazar, vendría a ser anáforas. Y lógicamente, son anáforas, chicos, pronominales o adverbiales. Adverbiales. ¿Perdón? ¿Seguro que serán adverbiales? Si tengo en el caso de los adverbios al TLS, al tiempo, al lugar y la cantidad, chicos, y observen, tiempo, hoy, ayer, mañana, ahora, ahora, siempre, nunca, etcétera. Lugar, aquí, allá, acá, cantidad, muchos, algunos, pocos, algunos o ninguno. Ahora, chicos, si digo la primera, ¿será un adverbio o un pronombre? Un pronombre, ¿no es cierto? Un pronombre de tipo numerable, primera, segunda, tercera. Y así puede ir más. O puede ser uno, puede ser, o puede ser uno, dos o tres. Pero como le decía, responden bien, reconocen que es una anáfora, pero a veces se dice, si es anáfora pronominal o es anáfora terrial. Y como nosotros pensamos que el único pronombre que existe es el personal, entonces ponemos como respuesta terrial y ahí fallamos. Por ejemplo, chicos, dice así nuevamente, Carmen y María estudian esta biología y aquella matemática. Chicos, ¿quién es esta? Carmen. ¿Seguro que es Carmen? ¿O sería María? María. María, ¿no es cierto? Esta es María. Cuando hablamos en el caso demostrativo, aunque aunque la he puesto al revés, la palabra este es cuando está cerca, cerquita, ¿de acuerdo? Y básicamente dice, esta te está indicando que es María. Esa es cuando está un poquito más lejos o dice cuando es próximo y aquella es cuando está lejos, ¿de acuerdo? Entonces dice, ¿no es cierto? Esta viene a ser María y aquella viene a ser, en este caso, Carmen. Y te vuelven a preguntar, ¿qué tipo de referencia textual se hay ahí? Y lógicamente son anáforas, ¿no es cierto? Porque el referente se encuentra antes de la palabra que lo va a reemplazar y serían pronominales porque utiliza, en este caso, demostrativos. Pero a veces viene así. Viene Carmen y María, ¿de acuerdo? Dice, una estudia biología y la otra estudia matemáticas. Chicos, ¿quién es María y quién es Carmen? ¿Quién sería María? María. La que estudia matemáticas. No se sabe. En este caso, no sabemos ni quién es María ni quién es Carmen. ¿Por qué razón? Porque estamos empleando pronombres indefinidos. ¿No es cierto? Cuando dice unos, muchos, algunos, poco, ninguno, lo que estamos haciendo son, en este caso, pronombres indefinidos. Yo no sé si una o quién es la que estudia biología o quién estudia matemáticas. No lo sé. Porque dice, una estudia matemática y la otra. ¿No es cierto? Biología. Pero, como le decíamos, ahí hay indefinidos. ¿De acuerdo? Ahí hay pronombres indefinidos. Ahora, a los colegas le decían, cuando era coordinador de mi área, por favor, no utilicen, en este caso, pronombres relativos. Pero, en esta oportunidad, como ya no soy coordinador, entonces, un colega ha utilizado pronombres relativos. ¿De acuerdo? Y más adelante los vamos a ver. Bueno, chicos, vamos a ver. Y espero que no fallemos. Pero también son fáciles de recordar. Bien, chicos, cuando mencionan el caso de que Carlos trabaja en Huancayo, él nació allá. Chicos, ¿quién es mi referente? Tengo en cuenta que el referente viene a ser la persona animal, lugar, objeto del cual se habla. ¿No es cierto? Teníamos a palo, a palito. Persona animal, lugar, objeto del cual se habla. Chicos, ¿quién es mi referente? ¿De quién hablo? ¿De quién trata? Carlos, ¿no es cierto? Y chicos, ¿a Carlos con quién lo estoy reemplazando? Él. Con él. Con él. Ahora, jóvenes, Carlos, ¿está antes o después de la palabra o mi referente se encuentra antes o después de la palabra que lo ha reemplazado? Antes. Antes. ¿No es cierto? Dice, mi referente se encuentra antes de la palabra que lo reemplaza. Por lo tanto, chicos, entre Carlos y él, ¿qué tipo de referente textual encontrarían? Anáfora. ¿Y qué tipo de anáfora será? ¿Pronominal o adverbial? Pronominal. Pronominal, ¿no es cierto? Encontramos aquí una anáfora pronominal. Pero chicos, ¿qué habrá entre Huancayo y allá? ¿Habrá algo? Anáfora. Sí, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de anáfora sería? Adverbial. Adverbial. Lógicamente, alguien dice, profesor, ¿pero cómo puedo saber si es una anáfora? Fácil. Decíamos, los referentes pueden ser personas, animales, lugares, ¿no es cierto? Lugares. Y lógicamente, Huancayo es un lugar. Y allá viene a ser un adverbio. Y por eso, entre Huancayo y allá, lo que vamos a encontrar es una anáfora adverbial. Ahora, chicos, dice, él nació allá, Carlos trabaja en Huancayo. Chicos, como siempre, lo primero que tengo que hacer es signo de puntuación, porque para que haya referencia textual, mínimo tiene que haber dos, ¿de acuerdo? Dos. y si solamente hay uno, lo máximo que puedo encontrar son deisis. En cambio, para que haya anáfora, catáfora, elipsis o sustitución léxica, tiene que haber dos elementos. Ahora, chicos, si hablamos en el caso de, ¿quién es mi referente, chicos, acá? ¿De quién estamos hablando? De Carlos. De Carlos. De Carlitos, ¿no es cierto? Y Carlos se encuentra, lo reemplazo con él. Y chicos, ¿el referente se encuentra antes o después de la palabra que lo reemplaza? Después. Bueno, ¿cierto? Y si es después, chicos, entre Carlos y el, ¿qué existiría? Pronominal, adverbial o lexical. Pronominal, ¿cierto? Él es pronombre. Y chicos, ¿y entre Iván Cayo y ella? ¿Qué encontraríamos? Ajá, correcto, hay una catáfora adverbial. Ahora, chicos, te dice, Iván Cayo es conocida como la ciudad incontrastable. Aquí la gente vive feliz. Entonces, la comita, ¿no es cierto? Aparte, chicos, a Iván Cayo, ¿cómo se la conoce? La ciudad incontrastable. La ciudad incontrastable, ¿no es cierto? Y chicos, cuando hablamos en el caso de la sustitución léxica, decíamos que había por sinonimia, y peronimia, y poronimia, y por referencia, y por paráfrasis. Chicos, entre Iván Cayo y ciudad incontrastable, ¿qué tipo de sustitución léxica encontraríamos? Paráfrasis. Y aparte, chicos, de la paráfrasis, ¿qué podríamos hallar? Porque dice aquí. Anáfora. Ajá, correcto. Entre Iván Cayo y aquí, lógicamente, hay una anáfora, ¿no es cierto? Una anáfora adverbial. Pero, y decíamos, chicos, entre Iván Cayo y ciudad incontrastable, ¿qué habría? Paráfrasis. Paráfrasis. Habría. No hay. ¿Recuerdas? Habría. No hay. ¿Y por qué no va a haber? Porque les decía, para que sea, en este caso, la anáfora, ¿no es cierto? La catáfora, la elipsis y la sustitución léxica, necesariamente necesito dos oraciones. Y aquí hay una oración y va a haber dos oraciones. La diferencia es que esta palabrita, la ciudad incontrastable, debería estar en la otra oración para que así exista sustitución léxica por paráfrasis. Si se encuentra en la misma oración, eso quiere decir que ahí no existe referencia. No existe sustitución léxica. ¿De acuerdo, chicos? Tiene que haber necesariamente dos oraciones. Y tiene que estar en dos oraciones distintas. Muchachos, dice Raúl, estudia por las mañanas y trabaja por las tardes. Al igual que siempre, ¿no es cierto? Signo de puntuación. Divido. Ahora, chicos, ¿quién estudia por las mañanas? Raúl. Raúl, ¿no es cierto? Raúl viene a ser el sujeto, estudia por las mañanas, vendía a ser predicado y todo esto es una oración. Chicos, ¿quién trabaja por las tardes? Raúl. Raúl. ¿No es cierto? En la segunda oración ya pregunto nuevamente ¿quién trabaja por las tardes? Y la respuesta va a ser Raúl. Y chicos, cuando eliminamos a una palabra, ¿qué tipo de referencia textual encontramos? El elipsis. Correcto. Aquí lo que vamos a hallar vendría a ser en el caso de la elipsis, ¿no es cierto? Vamos a hallar el elipsis. Pero, chicos, hablábamos en el caso que la elipsis tenía tres tipos de elipsis. Había una elipsis oracional, una elipsis nominal y una elipsis verbal. En este caso, chicos, ¿qué tipo de elipsis vendría a ser? Recordando siempre, ah, miren, recordando siempre que la oracional era la oración, la nominal, el sujeto y la verbal, el verbo predicado. Chicos, ¿aquí a quién se eliminó? Al sujeto. Al sujeto. Por lo tanto, chicos, ¿qué tipo de elipsis vendría a ser? Nominal. Nominal. Nominal, ¿no es cierto? Elipsis nominal. Chicos, dice Raúl, estudia matemática por las mañanas y comunicación por las tardes. Hago la misma pregunta. ¿Quién estudia matemática por las mañanas? Raúl. Raúl, ¿no es cierto? ¿Y qué sería Raúl, chicos? Sujeto, ¿no es cierto? Estudia matemática por las mañanas, vendría a ser predicado y todo, ¿no es cierto? Vendría a ser en este caso la oración. Ahora, chicos, aquí, ¿qué palabras serían eliminadas? Estudia. Ya, y si fuese la palabra estudia, chicos, ¿no es cierto? Tienen en cuenta que estudia viene a ser el verbo, ¿no es cierto? Siempre la primera palabra, la primera palabra del predicado o puede ser un pronombre o es un verbo. Pero aquí nos damos cuenta que es el verbo. Entonces, chicos, si se eliminó el verbo, ¿qué sería? Verbal. Una verbal. Pero mire, si yo leo sería algo así. Raúl estudia matemática por las mañanas y estudia comunicación por las tardes. Y vuelvo a preguntar, ¿quién estudia comunicación por las tardes? Raúl. Raúl. Porque la que se eliminó es en este caso, Raúl estudia. Porque es así, ¿no es cierto? Raúl estudia matemática por las mañanas y Raúl estudia comunicación por las tardes. Y si yo manejo acá hasta arribita, ¿no es cierto? Dice, ¿quién estudia? Raúl vendría a ser sujeto, estudia es el verbo predicado. Entonces, chicos, si he eliminado al sujeto y al verbo, ¿qué tipo de sustitución léxica en contraría? Horacional. Horacional, ¿no es cierto? Porque es eliminado al verbo y al sujeto. Ahora, chicos, dice, cociné caldo de cabeza, también sopa verde, y por último, una suculenta pachamanca. Aquí, chicos, dice, cociné un caldo de cabeza, ¿también qué? ¿también qué, chicos? Cocinó. Cociné. Cociné, ¿no es cierto? Dice, cociné caldo de cabeza, también cociné sopa verde, y por último, ¿no es cierto? Cociné, ¿no es cierto? Una suculenta pachamanca. Aquí, lo único que he eliminado es cociné y cocine. Por lo tanto, jóvenes, chicos, ¿qué encontraríamos aquí? No sé. ¿Pero qué tipo de elipsis? Verbal. Verbal. Verbal, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué les pregunto esto? ¿Por qué les pregunto esto? ¿Por qué quiero que ustedes sepan al detalle todo, ¿no es cierto? Sencillamente porque, para el examen del área 1, yo considero que de los 5 exámenes que hay, porque el área 1, área 2, área 3, área 4, área 5, de las 5 áreas, el examen más complicado es del área 1. En cambio, el área 2 es, como siempre les menciono, es nivel down. Es sumamente sencillo el área 2, aunque una sola vez me dieron la contra. Siempre decía, el área 2 es fácil, es fácil, es fácil, hasta que un día vino un área 2, es más complicado que el área 1. Parece como si se hubieran equivocado al poner las preguntas. Pero, por eso es que ustedes, tienen que saber todo. Porque si al alumno le preguntan, por ejemplo, al área 2, le van a decir, ¿qué tipo de referencia textual hay? ¿Anáfora, catáfora, elipsis, sustitución léxica, o deisis? Entonces, lógicamente ahí vas a encontrar elipsis. Pero, al área 1 le preguntan, ¿qué tipo de sustitución léxica existe ahí? O, perdón, ¿qué tipo de referencia textual? Entonces, podríamos preguntarte, elipsis, oracional, elipsis nominal, elipsis verbal, catáfora y anáfora. Ahí sí, ¿no es cierto? Tú sabes qué es elipsis, pero, ¿qué tipo de elipsis es? Si es oracional, nominal o verbal. En cambio, haciendo estas preguntitas, ¿no es cierto? Podemos reconocerla, ¿qué tipo de elipsis es? Así de sencillito. Ahora, chicos, te mencionas sustituciones léxicas. Jóvenes, ¿cuántos tipos de sustituciones léxicas teníamos? Decíamos de que vamos a tener, en este caso, cinco tipos de sustitución léxica, ¿no es cierto? Cinco tipos. A estos, lo suelo recordar como sinonimia, y peronimia, y ponimia, con referencia y por paráfrasis. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Es más, le pongo números. Y también le vamos a poner que las paráfrasis pueden ser por topónimos, puede ser en este caso por autoría, o puede ser por seudónimos. Decíamos, los topónimos, los nombres de los lugares, ¿no es cierto? Ciudad incontrastable, Ciudad de los Reyes, Ciudad Blanca, la ciudad que nunca duerme, la capital del mundo, etcétera. ¿De acuerdo? Si hablamos en este caso con topónimos. Y si hablamos de autoría, diríamos, ¿no es cierto? El autor de Tritz, el autor de Paco Junca, el autor de... Chicos, ¿quién es el autor? O si yo digo, me encanta, el Quijote de la Mancha. ¿Quién es el Quijote de la Mancha? ¿O el autor del Quijote de la Mancha? Cervantes. Cervantes. Miguel de Cervantes Saavedra. No es necesario que pongas Miguel de Cervantes Saavedra. Si yo digo, me encanta el autor del Quijote de la Mancha, no es cierto, ya no es necesario decir Cervantes. Y ahí encontraríamos, por autoría, paráfrasis. Y por seudónimos, nombres falsos. Decíamos, al Caballero de los Mares, chicos, ¿a quién se le denominaba Caballero de los Mares? A Miguel Grau. ¿Al Brujo de los Andes? Abelino Cáceres. Andrés Abelino Cáceres. Y si tuviéramos en el mundo, chicos, ¿a quién se le conoce como el monstruo de los ingenios? ¿A Félix? Lope de Veo. Ajá, perdón. Sí, Lope de Veo. No sé que me sale con Félix. Y casi digo Félix Calderón de la Barca todavía. Bien, chicos, vamos a tener Perú aquí, en el caso de Vallejo, poeta, bate, peruano, poeta peruano, trilce y bate. Ahora, esto es más o menos de esta forma. Yo he obviado las palabras, de acuerdo a algunas palabras, para que solamente rescatar, en este caso, donde encuentro sustituciones léxicas. Podría decir que el poeta, de acuerdo, el poeta predijo, así, predijo, predijo su muerte, de acuerdo, dice, predijo su muerte. César Vallejo, murió en París. ¿No es cierto? Es como cuando Vallejo dice, moriré en París, de un jueves, en el cual, tengo ya recuerdo, dice, ¿no es cierto? Entonces, el poeta, predijo su muerte, Vallejo murió en París. Ahora, chicos, lógicamente, estas padritas, los he eliminado, solamente me quede con poeta, y con Vallejo. Chicos, ¿quién es más grande, poeta o Vallejo? Poeta, poeta. Poeta, ¿no es cierto? El poeta, viene a ser en este caso, el hiperónimo, voy a poner solamente así, H-I, de acuerdo, hiperónimo. Y si hablamos en el caso del hipónimo, lo voy a poner como H-O, de acuerdo, hipónimo. Ahora, chicos, ¿quién prevalece? ¿O qué tipo de sustitución léxica encontraré entre poeta y César Vallejo? Hiponimia. Ajá, correcto. En este caso, estoy sustituyendo algo grande, ¿no es cierto?, como poeta, por algo más pequeñito. Entonces, aquí vamos a encontrar hiponimia. Y ahora, chicos, si yo sé que bate es igual que poeta, ¿no es cierto? Y si es poeta, este vendría a ser el hiperónimo. Y si puedo cambiar, sería así. Miren, diría, el poeta predijo su muerte, ¿no es cierto? O Vallejo predijo su muerte. Así, Vallejo predijo su muerte. El bate murió en París. Entonces, chicos, entre Vallejo y bate, ¿qué encontrarían? Hiperonimia. Ajá, hiperonimia. Y chicos, si yo menciono, el poeta peruano predijo su muerte. Vallejo murió en París. Por referencia. Pero chicos, si yo digo poeta peruano, ¿necesariamente será Vallejo? No. No, no es cierto. Puede ser cualquier otro poeta peruano, pero estoy requiriendo, en este caso, de mi referencia para saber de quién hablo. Y por lo tanto, chicos, ¿qué tipo de referencia o sustitución léxica encuentro entre Vallejo y poeta? Con referencia. Con referencia. Ajá, con referencia. Y chicos, si menciono, Vallejo, autor de Trilce. Referencia. Mira, 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 ¿qué dice? ¿No es cierto? Por autoría. ¿Cómo se le conocía por autoría? Paráfrasis. Paráfrasis, ¿no es cierto? Porque digo, admiro al autor de Trilce. Ya no hay necesidad que diga Vallejo. Y chicos, si entre pueta y bate. Cuidado, te callas. Si son los mismos, chicos, entre pueta y bate. ¿Qué habría? Sinonimia. Sinonimia. Chicos, ponemos en el caso Huancayo, ciudad, así. Chicos, ¿qué habría entre ciudad y Huancayo? Hiponimia. Correcto, hiponimia. ¿Y entre Huancayo y ciudad? Hiperonimia. 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 ¿Y entre Huancayo y ciudad incontrastable? Paráfrasis. Paráfrasis. ¿Y entre Huancayo y ciudad andina? Con referencia. Con referencia. ¿Y entre ciudad y metrópoli? Sinonimia. Sinonimia. Correcto. ¿Y si pusiera, chicos, de esta forma, en el caso de profesional y médico? Hiponimia. Hiponimia. ¿Y si menciona entre médico y galeno? Sinonimia. Sinonimia. Ah, sinonimia. ¿Y entre médico y profesional de la salud? Con referencia. Correcto, con referencia. Puedo decir, ¿no? Mi hermana es una profesional de la salud. Ojo, no necesariamente es médico, puede ser enfermera, post-odontólogo, tecnólogo, no sé, ¿no es cierto? Anestesiólogo, etcétera. Muchos profesionales de salud. Y chicos, si hablamos en el caso de médico y profesional. Hiperonimia. Hiperonimia. ¿Y entre médico y matasano? Para mí. Para mí, aunque se escucha feo decir matasano, ¿no es cierto? Pero lamentablemente le dice, oye, esa mañana, o si tú buscas en el diccionario o en internet matasanos, te va a salir en este caso que viene a ser la forma como antiguamente se le conocían los médicos. Pero así se le conocía a los médicos antiguamente, pero, ¿no es cierto? Como que se quedó ese dicho o esa palabrita. Ahora chicos, tendríamos en el caso lo mismo, pero con palabras ahora. Dice, José practica fútbol y este deporte le fascina, chicos. Entre fútbol y este deporte, ¿qué tipo de sustitución léxica hay? Hiperonimia. Ajá, correcto. El fútbol es el hipónimo, ¿no es cierto? Es más pequeñito, este es el hipónimo. Y si hablábamos en el caso del deporte, el deporte viene a ser el hiperónimo. Y mencionábamos, ¿no es cierto? Que en las referencias textuales el que predomina es el segundo elemento. Entonces, estoy reemplazando algo pequeñito por algo más grande y lógicamente hay una sustitución léxica por hiperonimia. Ahora chicos, dice, José practica fútbol, ¿este deporte universal le fascina? ¿Qué día entre fútbol y este deporte universal? Correcto, con referencia. Porque si yo menciono este deporte universal, no necesariamente es el fútbol, ¿ah? Puede ser el vóley, puede ser el básquet, puede ser el tenis, puede ser el ajedrez, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí es con referencia. Necesito de mi referencia para saber de quién o quién es ese deporte universal. Chicos, dice, José practica un deporte, el fútbol le fascina. Tengo deporte y fútbol. Chicos, ¿aquí qué vamos allá? Hiponimia. Correcto, una sustitución léxica por hiponimia. Y chicos, ¿entre fútbol y balón pie? Sinonimia. Ajá, correcto, sinonimia. Y chicos, aquí hablamos en el caso de fútbol y deporte rey. ¿Qué encontraríamos entre fútbol y deporte rey? Paráfrasis. Paráfrasis, ¿no es cierto? No es necesario decir, oye, basta que digan, que Messi es el máximo representante del deporte rey. Ya no es necesario que digan fútbol. Y eso sobreentiende. Y chicos, cuando dice que fútbol y este, ¿qué haría entre fútbol y este? Anáfora. Correcto, hay una anáfora. ¿No es cierto? Decíamos, miren, aquí por ejemplo, si no existiese la palabra deporte universal y solamente dijeran el fútbol y este, vendría a ser una anáfora, ¿no es cierto? Porque este vendría a ser un pronombre. Pero si está hasta deporte, como está acá arribita, vendría a ser una hiperonimia. Y si está así, como es el deporte universal, ya viene a ser co-referencia. Bueno, entonces, ahí podríamos darnos cuenta cuándo es anáfora, cuándo es sustitución y cuándo vendría a ser, en este caso, co-referencia. Y chicos, hablamos en el caso de la extratextual. Decíamos, la extratextual se reconoce como deisis, hay tres tipos de deisis, personal, espacial y temporal. La personal emplea pronombres y la espacial, adverbios, ¿no es cierto? Igual que la temporal. Chicos, dice, mi habitación está pintada de amarillo, me fascina ese color. Chicos, ¿quién es mí? Amarillo. Amarillo. Dice, mi habitación está pintada de amarillo, me fascina ese color. Entre amarillo y color, sí, encontraríamos, chicos, ¿qué habría entre amarillo y color? Hiperonimia. Ajá, correcto, una sustitución léxica por hiperonimia. Pero, yo no sé quién es M. No sé quién es M. Por lo tanto, no es cierto, al no saber quién es M, aquí lo que encontramos es una deisis personal. Dice, por eso te dije, ahí está el polo. Pues, claramente recuerdo dónde me puse. Allí, chicos. ¿Dónde es allí? Un lugar específico. No sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, ¿qué tipo de deisis habría? Espacial. Espacial. Espacial, ¿cierto? Dice ayer, dice ayer, la esperé toda la noche, pero no llegó, chicos. ¿Cuándo es ayer? No se sabe. No se sabe. Bueno, ayer fue, como decía, seguramente atrás, jueves, pero en el texto tú no sabes qué día es ayer. Entonces, ahí encontramos una deisis espacial. Y chicos, para terminar, esta teoría, ¿qué tipo de referencia encontraríamos entre María y ella? Anáfora. Ajá, una anáfora. ¿Pronominal o adverbial? Pronominal. Pronominal. Y chicos, si encontramos a María y esta. Anáfora. Anáfora, ¿no es cierto? El referente sigue estando antes la clara que lo va a reemplazar y además la clara este es un pronombre en este caso demostrativo. Chicos, hablamos en el caso de esta y María. Catáfora. Catáfora. Correcto. Aquí lo que encontramos es catáfora. Pronominal. Chicos, entre María y mi amiga. Correferencia. En este caso, entre María y mi amiga vendría a ser la correferencia. ¿Por qué? No sé quién es mi amiga. No sé si puedo decir, oye, mi mejor amigo y yo salimos el día sábado. ¿Pero quién es tu mejor amigo? No sabes, ¿no es cierto? Necesitas de tu referencia para saber quién es ese amigo o amiga. Chicos, dice María y la madre de Dios. Por ejemplo, digo, ¿no? A ver, chicos, vamos a rezar a la madre de Dios con la oración que Jesús nos enseñó. Correcto, es paráfrasis. Se supone que la madre de Dios ya es María, ¿no es cierto? No es necesario que lo nombremos, pero está allí por si acaso. Chicos, entre ella y María. Catáfora. Catáfora. Correcto, una catáfora pronominal. Chicos, entre María y esta mujer o esta dama. ¿Correferencia? Pero, claro, podría ser correferencia, pero chicos, ¿quién es más grande, María o mujer? Mujer. Mujer. Entonces, ¿cómo encontraría cuando digo por tamaño? Hiperonimia. Ajá, hiperonimia, correcto. Y chicos, si digo María y el vacío. ¿Por la provincia? No, es vacío, vacío. ¿Cuándo se eliminó María? El vital de redundancia. ¿Qué habría? Correcto, elipsis nominal, no es cierto. Y si ponemos, chicos, a ella y el vacío. Deixis. Correcto, hay una deixis. ¿No es cierto? Hay una deixis. Y esta mujer con María. Hiponimia. Ajá, correcto. Aquí vamos a hallar hiponimia. ¿De acuerdo? Ahora sí, chicos, vayamos a la práctica. Chicos, me dicen la hora, por favor. Son las 4 y 30. 4 y 26. 4 y 26. Sobrado. Creo que nos va a faltar tiempo todavía. Bien, chicos, cuando hablamos en el caso de, cuando hablamos en el caso de, la actividad dice, lee los siguientes textos y completa con los referentes pertinentes. Dice, Guadalupe y Néstor son famosos, bailan y cantan lindo. Chicos, ¿cómo podríamos reemplazar en este caso mis referentes? Decíamos, mi referente, perfecto, mi referente viene a ser la persona, animal, lugar u objeto, ¿no es cierto? Y lógicamente, Guadalupe y Néstor podía ser ellos, ¿no es cierto? Ellos bailan y cantan lindo. Chicos, dice, el río Amazonas atraviesa los países de Perú, Colombia y Brasil. ¿Muchos turistas no, no, lo recorren o la recorren durante todo el año? Ahora, chicos, dice, los estudiantes trajeron chompas y frazadas Estos 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 o estas, ¿no es cierto? Serán donadas a los damnificados de la ciudad de Junín. Dice, vinieron Iván y Julio. Ellos Pero si yo puedo poner, ellos estaba enfadado. Él ¿no es cierto? Él estaba enfadado y Este Puede ser, ¿no es cierto? Este, yo puedo decir este, refiriendo a Julio, este estaba enfadado y aquel o el otro estaba contento, ¿no es cierto? Ahí voy a encontrar un elipsis también, un elipsis y dos anáforas. Pero chicos, dice, Juan y Luis llegaron de viaje. Su mamá Los Correcto, los abrazó y Les 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 dio una gran bienvenida, ¿no es cierto? Entonces, con eso habríamos completado esta pequeña actividad, pero también teníamos, dice, reconoce el tipo de referencia en las siguientes oraciones. Aquellos son los líderes del mañana. Aquellos, chicos, ¿quiénes son aquellos? No se sabe. No se sabe, y por lo tanto, cuando no sé, ¿qué habría? Deixis. Una deixis, ¿no es cierto? Ahora dice, en Jauja todos celebramos el carnaval. Esta fiesta congrega muchas personas. ¿Quién congrega muchas personas? Esta fiesta. Y chicos, ¿qué es esta fiesta? El carnaval, ¿no es cierto? Y entre el carnaval y esta fiesta, chicos, ¿qué encontraríamos? Hiperonimia. Correcto, una sustitución léxica por hiperonimia. Dice, trajo una carta con todos los procedimientos. En ella se describe o se describe que debemos ir primero a la notaría. En ella, chicos, ¿quién es ella? La carta. Ajá, ella viene a ser, en este caso, una carta, ¿no es cierto? Y entre una carta y ella, chicos, ¿qué habría? Anáfora. 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 El referente se encuentra antes de hablar que lo va a reemplazar, por lo tanto, encontraríamos una anáfora. Dice, ayer ingresamos a la universidad para enviar el examen de admisión. Allí nos encontramos con nuestros mejores amigos. Chicos, ¿dónde es allí? En la universidad. En la universidad. Entonces, chicos, ¿qué encontraríamos aquí? Anáfora. Anáfora. ¿A pronominal o adverbial? Adverbial. Adverbial. Adverbial, ¿no es cierto? Pero también, chicos, ¿y cuándo fue ayer? No sabemos, ¿no es cierto? Por lo tanto, chicos, ¿ayer qué sería? Una de estas. Ahora, mucho dicho, dice, ayer vi un documental sobre los guiones. Estos felinos suelen vivir en manadas. ¿Qué llamamos, chicos, allí? Deisis e hiperonimia. Hiperonimia. Ah, correcto. Deisis e hiperonimia, ¿no es cierto? Deisis e hiperonimia o hiperonimia. Mi chaqueta en el estadio después de una hora la encontré. Anáfora. Ah, correcto. ¿A quién, chicos, la encontré? Mi chaqueta. Mi chaqueta. Mi chaqueta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí vamos a encontrar una anáfora. Oh, perdón, debe ser una anáfora. Debe ser una anáfora, yo estoy mal aquí. Debe ser una anáfora, ¿de acuerdo, jóvenes? Aunque, ¿cómo creo que he fallado? No creo, pero bueno, vamos a ver ahorita. Dice, vi un libro muy interesante y lo compré para ti. Anáfora y de Ixis. Seguro que hay anáfora. Dice, vi un libro muy interesante y lo compré para ti. ¿Quién es ti, chicos? Deixis. Deixis, ¿no es cierto? Y libro y no, si habría anáfora. Vendría a ser una anáfora y una Deixis. Pero vamos a poner anáfora. Acá también, chicos, anáfora, ¿de acuerdo? Acá me parece como que me he equivocado. Debe haber sido así, pero aquí vendría a ser solamente una Deixis y una anáfora. Así creo que era. Ahora, chicos, dice, no me digas, no me lo digas, dice, seguro ya lo leíste. Cuando encontramos, chicos, los dos puntos, ¿qué cosa era? Catáfora. Catáfora. Los ojos cerrados, catáfora. Dice, Lourdes y Wilder fueron a la fiesta y allí los detuvieron. Catáfora. Dice, ¿no es cierto? Wilder y Lourdes o Lourdes y Wilder fueron a la fiesta y allí. ¿Dónde es allí, chicos? La fiesta. ¿Y quiénes son los? Lourdes y Wilder. Wilder y Lourdes. No sé, por lo tanto, hoy encontramos dos anáforas. Y chicos, dice, le dije a Omer que iríamos a la biblioteca. Le dije. ¿Quién le dijo? Un texis. Un texis. No sabemos quién lo dijo, por lo tanto, habría una texis. Ahora, chicos, dice conceptualización teórica. Bueno, la conceptualización, chicos, lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Porque vamos a sacar información de la que está acá. Y lógicamente, antes, de la 1 vendría a ser la alternativa C, de la 2 vendría a ser la E, de la 3 viene a ser la D, de la 4 viene a ser la B, y de la 5 vendría a ser la A, ¿de acuerdo? Si tienes tu práctica, lo puedes poner ahí. No vamos a perder tiempo leyendo. Pero chicos, te menciona lo siguiente, dice, ¿qué afecta básicamente a la estructura superficial de un texto? ¿La superficie, la coherencia, el modo, la cohesión o la estructura? Cuando nosotros, chicos, tenemos en este caso el tema, jóvenes, ¿cómo se llama esta semana? ¿Es coherencia o cohesión? Cohesión. Cohesión. Ajá, viene a ser cohesión, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice, la cohesión es aquella que afecta básicamente a la estructura de un texto, ¿de acuerdo? Si falta la cohesión. Chicos, dice, ¿qué es una estructura o una referencia textual? Una forma de clasificar las palabras para referirnos a lo mencionado anteriormente, clasifican las palabras. Un mecanismo de cohesión textual que establece una relación entre un elemento del texto y otro u otros que están en el mismo texto o en el contexto situacional. La identificación de los referentes es un aspecto muy importante de la comprensión de los textos. Las distintas partes que integran los mecanismos lingüísticos con lo que se pone en relieve la unidad estructural y significativa del mismo o la cuestión que afecta básicamente a la estructura superficial del texto. Dice, identificación de los referentes en un aspecto es un aspecto muy importante pero dice ¿qué es un referente? Y chicos, decíamos que la referencia textual ¿qué estudian? La cohesión, ¿no es cierto? Entonces, si hablábamos de referencia textual necesariamente tendría que estar la palabra cohesión en su significado. Entonces chicos, ¿cuál sería la respuesta? La B. La B, ¿cierto? La B vendría a ser en este caso la respuesta. Ocho dice, determina el mecanismo por el que una palabra remite a un elemento anterior del discurso el cual representa los cuales pueden ser pronombres o adverbios. Catáfora. Catáfora. Chicos, si hablamos en el caso de pronombres y adverbios, solamente pronombres y adverbios. Adverbios. Correcto. Además, te dicen que están es un elemento anterior, decíamos, ¿no es cierto? El referente que se encuentra antes y lógicamente ese anterior o antes vendría a ser la anáfora, ¿no es cierto? Es la anáfora. Y decíamos que la anáfora tiene solamente dos formas, pronominal y adverbial. En cambio, la catáfora tiene pronominal adverbial y léxical. Chicos, se determina el mecanismo que consiste en anticipar alguna palabra o parte del discurso que aparecerá posteriormente en el texto. Catáfora. Catáfora. Ajá, dice, ¿no es cierto? Que aparecerá posteriormente o aparecerá después, ¿no es cierto? Y por lo tanto, aquí lo que vamos a hallar es una catáfora. Dice 10. Lugar de la comunicación en relación a la distancia de uno de los protagonistas de los actos comunicativos, por lo tanto, permiten la ubicación de la persona o objeto y la referencia al espacio. Index es espacial. Correcto, si habla en este caso relación de distancia, ¿no es cierto? Vendría a ser una dexis espacial. Aunque claro, parece un trabalengua, ¿no es cierto? Pero tengo que buscar alguna palabrita que me indique como la referencia al espacio, ¿no es cierto? Al lugar. Podría ser también en este caso una anáfora, ¿no es cierto? Podría ser una anáfora demostrativa o una anáfora pronominal demostrativa. Pero no hay ni anáfora ni catáfora, para evitar en este caso la ambigüedad. 11, chicos, dice, es el mecanismo por el cual se sustituye una palabra por otra, teniendo en cuenta la relación semántica que vincula a una determinada unidad léxica con otra de significado más específico por la que se puede sustituir. Sustitución léxica por paráfras. Se dice un significado más específico. Por hiperonimia. Viene a ser por hiperonimia. Aunque lo correcto sería por hiponimia. Porque específico es hiponimia y general vendría a ser hiperonimia. Pero si tuviéramos en este caso una pregunta así en el examen con la cual nos tendríamos que inclinar vendría a ser en el caso de la alternativa A. Chicos, la número 12. Dice, se presenta cuando en el interior del texto se establece una referencia prospectiva a través de palabras ya que estos anuncian a términos que vendrán más adelante. Anáfora. Segura, segura, segura. Porque miren chicos, cuando habíamos visto aquí y se los mencionaba al inicio, ¿de acuerdo? Se los mencionaba al inicio y estaba por ejemplo aquí. ¿Qué dice acá? Catáfora. ¿Qué traté de escribir aquí chicos? Prospectivo, ¿no es cierto? Les mencionaba en el caso que a la catáfora también se le refiere en este caso como una referencia prospectiva. En cambio la anáfora sería retrospectiva. Entonces, si nos hemos dado cuenta allí, ¿no es cierto? La respuesta lógicamente vendría a ser en este caso una catáfora. ¿De acuerdo? Pero chicos, ¿qué tipo de catáfora sería? ¿Pronominal? ¿Lexical? ¿Proverbial no hay? Lexical. Lexical. Vendría a ser lexical. ¿Por qué te dice? Porque son palabras, ¿no es cierto? A través de palabras y que estos anuncian elementos que vendrán después. Decíamos la léxica se da a través de sustantivos. Chicos, cuando se omite un verbo y un sustantivo estamos empleando un tipo de referencia tipo? Elipsis oracional. Correcto. Basta que diga verbo, ¿no es cierto? Y un sustantivo para que me indique que vendría a ser un elipsis oracional. Dicen, chicos, cuando el pronombre átomo está antes del verbo y separado de él se refiere a... Esto no lo hemos hecho. Cuando hablamos, chicos, en el caso de pronombres personales, hay un pronombre personal llamado, en este caso, clítico. Y cuando hablamos en el caso de los pronombres clíticos, vamos a tener nosotros dos tipos de pronombres clíticos, ¿de acuerdo? Aquellos... Y van a ser muy parecidos a los referentes textuales. En este caso, vendrían a ser aquellos que van a ser enclíticos y aquellos que vendría a ser en el caso de proclíticos. Y si hablamos en el caso de enclíticos, son aquellos que están dentro y los proclíticos son aquellos que acompañan. Y si hablamos en el caso ya sea enclíticos o proclíticos, lo vamos a recordar con las vocales abiertas, chicos. ¿Quiénes son las vocales abiertas? La... La O... Ahí no es A. Ajá, la E y la O. Y este A, E, O, lo puedo... Lo voy a poner en este caso, lo voy a combinar con la L. Miren, va a ser la y las. Chicos, ¿cuál sería la otra combinación? Ya tengo aquí. ¿Cuál sería la otra combinación? Le. Le y. Los. Les, ¿no es cierto? Y luego tendría la otra combinación, chicos. ¿Cuál sería la otra combinación? Lo y los. Ajá, correcto. Viene a ser lo y los. Y de aquí vamos a tener también el famosísimo me te se y nos. recuerdo metesenos como le dicen algunos. Ahora, igualito, tienen todas vocales abiertas. Y si tendríamos, chicos, en el caso de los enclíticos, están dentro. Por ejemplo, puede ser mirarle o mirarla. ¿De acuerdo? Dice mirar, mirarla. la. Y si hablamos en el caso de los proclíticos, el pronombre está afuera, ¿no es cierto? El pronombre es la. Y en proclítico sería la mira. Y si nosotros combinamos, ¿no es cierto? En este caso, todos los pronombres, vendría a ser más o menos como en este caso, mírala o mirarla, mirarlas, mirarle, mirarles, mirarlo, mirarlos, mirarme, mirarte, mirarse, mirarnos, ¿de acuerdo? En manera enclítica. Y si hablamos en el caso de la proclítica, la mira, las mira, le mira, les mira, lo mira, los mira, me mira, te mira, se mira, nos mira, ¿no es cierto? En este caso, el pronombre está fuera. Pero acá, chicos, dice cuando el pronombre átono está antes del verbo y separado de él, ¿cómo se denomina, chicos? Proclítico. ¿Cómo se denomina? Proclítico. Ajá, correcto, viene a ser en este caso la alternativa E, ¿no es cierto? Proclítico. Y cuando el pronombre átono está después del verbo y junto a él, ¿cómo se denomina, chicos? Enclítico. Enclítico, ¿no es cierto? Se le conoce también con el nombre de enclítico. Entonces, estos hay que recordarse ¿de acuerdo? Hay que recordarse. Y se identifica a qué referente textual se refieren los siguientes términos resaltados. Pienso, luego existo. Creo que eso es lo que está resaltado, ¿no es cierto? Corresponde al filósofo francés René Descartes, la cual aparece reflejada en su obra Discurso del Método en 1637. Ahora, chicos, si tengo en el caso de pienso, luego existo, voy a subrayar ya esto, y lo otro que tendría a través subrayado es la cual. Chicos, ¿cuál es mi referente? ¿Pienso, luego existo o la cual? Pienso, luego existo. Pienso, luego existo. Si en este caso mi referente se encuentra antes de la palabra que lo va a reemplazar, ¿qué habría? ¿Qué tipo de anáfora sería? ¿Pronominal o adverbial? Pronominal. Pronominal. Y cuando hablamos, chicos, de los pronombres lo recordamos como pepinden, ¿no es cierto? Personales, posesivos, indefinidos, numerales y demostrativos. Pero esta, la cual, el cual, qué, quién, cómo, van a ser pronombres en este caso pronombres relativos. Y como decía, los pronombres relativos por lo general no empleamos porque se confunden con los pronombres relativos. Porque puede aparecer un qué y basta que viene en el qué y todo el mundo dice no, es pronombre y lo ponen como pronombre. Y no es así. De acuerdo, tiene que estar al costadito en este caso de un verbo. Pero, como les decía, no sé qué ha pasado que sencillamente lo han puesto de acuerdo a los pronombres relativos. Pero bueno, ¿no es cierto? Ya que lo han puesto, pues ya está. Y hay que tener un poquito de cuidado. Como les decía, ¿cómo reconozco al pronombre? Porque está al costado en este caso de un verbo. Ahora, chicos, dice, según el pensamiento filosófico, el hombre vive o el hombre vive en el peor de los mundos posibles. La naturaleza humana se inclina hacia el mal y la vida nos envilece. Este existencialismo concibe aquel como una actitud desde la cual juzgamos el mundo Schopenhauer. Chicos, ¿qué palabras están subrayadas acá? Debe estar como se llama en su práctica. Yo no lo he subrayado. Aquel. 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 Vendría a ser en el caso de aquel. Aunque no creo que sea la palabra aquel. Pero bueno, vamos a poner ya. Dice, el existencialismo que sirve aquel como una actitud desde la cual juzgamos el mundo. Chicos, ¿quién sería aquel? ¿Seguro que no se sabe? El pesimismo filosófico. Podría ser el pesimismo filosófico, ¿no es cierto? Dice, según el pesimismo filosófico, el hombre vive en el peor de los mundos posibles, la naturaleza humana se inclina hacia el mal y la vida social nos envilece. El existencialismo concibe aquel, ¿no es cierto? Ese aquel podría ser, como os conviene, es el pensamiento filosófico o podría ser la naturaleza del hombre. Sea quien sea, chicos, ese aquel se encuentra antes o después en este caso de mis posibles referencias. Después. Ah, dice, mi referencia encuentra antes o después. Mi referencia es, decía, ¿no es cierto? Puede ser el pesimismo filosófico o podría ser la naturaleza humana, ¿no es cierto? Y por lo tanto, vendría a ser en este caso una anáfora. Usted pone, en el caso ese, determine qué referente se presenta en los siguientes textos. El sol saldrá mañana, dijo David que es meramente probable, pero también contingente, pudiéndose dar o no. Chicos, ¿cuál es la palabra que lo ha subrayado acá? ¿O resaltado? Que. Que, ¿no es cierto? Y como les mencionaba en el caso de la palabra que es, ¿no es cierto? Sigue utilizando en este caso una, en este caso un pronombre relativo. ¿De acuerdo? Y como pronombre relativo, la respuesta aquí sigue siendo anáfora. Porque está mencionando aquello que está antes, ¿no es cierto? La referencia que se encuentra antes. Ahora, chicos, dice, en cada caso particular, los hombres persiguen sus fines particulares contra el derecho universal. Obran libremente. Chicos, ¿cuál es la palabra que ha resaltado aquí? Ninguna. profesor. No está resaltada. ¿No hay ninguna? No. Sería el. Ok. Entonces, tendríamos que buscar, a ver, dice, en cada caso particular, los hombres persiguen sus fines particulares contra el derecho universal. Dice, en cada caso particular, los hombres persiguen sus fines particulares contra el derecho universal. Los hombres obran libremente. Elipsis. Podríamos encontrar que una elipsis. ¿De acuerdo? Podríamos tener una elipsis. Lo que hemos hecho, pero aquí, es básicamente forzar, ¿no es cierto? Lo único que podríamos hacer en este caso. Cerramos, chicos, de la 20. Dice, vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a dar, a durar para siempre. Igualito, ¿no es cierto? Dice, vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre. Chicos, ¿alguna palabra está subrayada? No, no, profesor. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si el mundo fuera a durar para siempre. Vive como si fueras a morir mañana. ¿Profesor, no sería una de ixis mañana? Claro, cuando hablamos en el caso de mañana, de pasado, pero de ixis temporal. Mañana, ahora, siempre, ¿no es cierto? Claro. Cuando hablamos en el caso de siempre, siempre sí. Puede ser hoy, mañana, claro. Correcto, linda. Aquí, chicos, lo que vamos a encontrar es una de ixis. Punto para su compañera. Dice, Banca Rica, fundado como Vía Rica de Oropesa en 1571, el clima de la ciudad del Mercurio, chicos. Si hablamos en el caso de la ciudad del Mercurio, con referencia a Banca Rica, ¿qué encontraríamos? Para la paráfrasis. Correcto, hay una paráfrasis, ¿cierto? Hay una paráfrasis. Dice, el campeonato mundial de fútbol trae sentimientos, euforia, alegría, tristeza, ira y decepción. Facilísimo, chicos. ¿Cuál vendría a ser en este caso la referencia textual que hallamos aquí? Catáfora. Catáfora, ¿no es cierto? Dos puntos me indican catáfora. Dice, debemos prevenir la enfermedad contagiosa. Dos puntos, el COVID-19 usando la mascarilla adecuadamente. Igualito, chicos, ¿qué hallamos aquí? Catáfora. Catáfora, ¿no es cierto? Incluso, si tengo la catáfora, tengo aquí, ¿no es cierto? Dice catáfora y aquí tengo catáfora y elipsis. Dice, debemos prevenir la enfermedad contagiosa. COVID-19 usando la mascarilla adecuadamente. No, bueno, lo único que veo es catáfora. Oye, ¿qué pasó? No le marca, pruebe esa catáfora. Chicos, dice, Vicente fue a comprar libros, aunque ya está ahí, ¿no es cierto? Dice, Vicente fue a comprar libros a Félix, Juan Cayo y Luis fue a comprar, ¿no es cierto? Elipsis. Ahí vamos a encontrar elipsis. Chicos, dice tres, determina el número de referentes textuales en los siguientes ejercicios. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. Sin embargo, no protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento físico y la higiene de manos. Chicos, ¿cuántas elipsis habría? ¿Dónde? Ya hice. Las mascarillas pueden ayudar a prevenir que las personas que las lleven propaguen el virus y lo contagien a otras personas. sin embargo, las mascarillas, ¿no es cierto? Sin embargo, las mascarillas, estaría aquí, no protegen frente a la COVID-19 por sí solas, sino que deben combinarse con el distanciamiento social, sino que deben combinarse, a ver, sino que las mascarillas, podría ser aquí, sino que las mascarillas, podría poner aquí, vamos a ver cuántos se han puesto, ¿de acuerdo? Te mencioné que hay dos, ajá, sino que deben combinarse con el distanciamiento social y combinarse, acá debe estar, chicos, no acá, y combinarse con el higiene de manos, esto no va a ser. Por lo tanto, encontramos ahí esas dos. Ahora, chicos, ¿por qué he marcado acá o por qué he marcado aquí? En una hay una coma y en la otra no hay nada, ¿no es cierto? Porque la I también podría darse, en este caso, una separación entre dos oraciones. Dicen, en el año 911, o perdón, en el año 1911, seis millonarios norteamericanos compraron cada uno un cuadro de la Mona Lisa. Ellos creyeron que era la obra auténtica. La pintura original se encontraba en el Museo de Labrón. De allí fue robada. El estafador les vendió las falsificaciones aprovechando que acababa de producirse el robo. De esta manera, fue fácil convencerlos de que la pintura que les ofrecía era verdadera Mona Lisa. Dicen, en el año 1911, seis millonarios norteamericanos compraron cada uno un cuadro de la Mona Lisa. Ellos, chicos, ¿quiénes son ellos? Los millonarios. Millonarios. Ajá, vienen a ser los seis millonarios, ¿no es cierto? Y entre ellos y los seis millonarios, ¿qué hay haríanos? Anáfora. 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 Dice, creyeron que la obra, que era la obra auténtica, la pintura original, la original, se encontraba. Chicos, ¿quién se encontraba en el Museo de Labrón? La Mona Lisa. También. La Mona Lisa, ¿no es cierto? Y entre la Mona Lisa, chicos, ¿y ahí qué encontraríamos? Una anáfora. Una anáfora. Dice, de allí, chicos, ¿quién es allí? ¿o dónde es allí? ¿El lugar? El museo. El museo de Labrón, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿hasta ahí cuántas anáforas tendríamos, chicos? Tres anáforas. Tres anáforas. Dice, el estafador les vendió. Chicos, ¿a quién les vendió? A los millonarios. A los millonarios. A los millonarios. Sigue siendo anáfora, ¿no es cierto? Las falsificaciones, aprovechando que acababa de producirse el robo. De esta manera, fue fácil convencer los chicos. ¿A quiénes los convenció? A los millonarios. Y tendría uno, dos, tres, cuatro, cinco anáforas. Perdón, sí, cinco anáforas. ¿De acuerdo? Ah, seis anáforas. ¿Dónde estaría la otra seis, chicos? La sexta. Como les mencionaba, ¿dónde estaría? Les. Yo tengo dos opciones en las cuales podría pensar que está en este caso la anáfora. Dice cada uno, ¿no es cierto? Cada uno de ellos compró, ¿no es cierto? Y cada uno podría ser millonarios. Pero tendría que haber, en este caso, en dos oraciones distintas. Y nos damos cuenta que hay una sola oración. Entonces, este cada uno estaría descartado. Ahora, probablemente, si va a utilizar pronombres, en este caso, pronombres relativos, como les decía, esta que era, ¿no es cierto? Ya sería un pronombre relativo. Es más, si acá pongo que acababa, ¿no es cierto? Ya sería otro pronombre relativo. Entonces, estaríamos aumentando, ¿no es cierto? Como les decía, y algunos tal vez dirían que la, ¿no es cierto? Esta que también podría ser una, un pronombre relativo. Y este otro que también podría ser, ¿no es cierto? Porque el costado les ofrecía, mira, esta los ofrecía, les ofrecía, este nos faltó. Y entonces, si habría seis. Pero si yo considero a los pronombres relativos, habría seis, siete, ocho. ¿De acuerdo? Pero, como les decía, es mejor no utilizar los pronombres relativos. Porque lleva confusión. Todo aquel que vean que automáticamente consideran que es un pronombre relativo. Pero, chicos, ahí fuera de los pronombres relativos vamos a encontrar solamente seis. Y como les decía, la comisión de admisión no utiliza pronombres relativos. ¿De acuerdo? No emplea pronombres relativos justamente porque genera confusión. Alguna vez cuando utilizaron o emplearon eso y hubo una queja, dejaron de funcionar o de utilizar los pronombres, en este caso, relativos. Pero, lamentablemente, alguien, en este caso, el colega que ha hecho la práctica, ha vuelto a incluirlos y como decía, aquí no los está contando. Pero bueno, chicos, esperemos que, estoy seguro que no utiliza pronombres relativos en el examen. Bien, jóvenes, chicos, ¿qué hora son? ¿O qué hora es? ¿O qué hora, qué hora son? Cuatro y cincuenta. Cuatro y cincuenta y seis. Cuatro y cincuenta y seis. Ok. Dice, cuando te veo pasar, mi cuerpo tiembla. Cuando te veo bailar, es muy hermoso. Cuando te escucho cantar, es mi alegría. Cariño lindo, te quiero tanto. Chicos, ¿cuántas Deixis hay aquí? ¿Cuántas Deixis vamos a encontrar? ¿Cuántas Deixis hay aquí? Cuatro, ¿cierto? Encuentríamos en este caso cuatro Deixis. Ah, cuatro Deixis. Dice, Paula decidió iniciar una carrera profesional en la UNSP. Entonces, ella. Chicos, ¿quién es ella? Paula. Paula. Paula, ¿cierto? Ella y Paula. Entre ella y Paula, chicos, ¿qué encontraríamos? Una anáfora. Una anáfora. Averiguó sobre las posibles ventajas. De pronto, le encantó. ¿A quién le encantó la medicina? A Paula. A Paula, ¿no es cierto? Y todos, chicos, ahí haríamos otra anáfora. Definitivamente, esta, chicos, ¿quién es esta? Paula. La medicina. La medicina, ¿no es cierto? Es una excelente opción. Allí, chicos, allí, ¿dónde es allí? La UNSP, ¿no es cierto? Allí tendrá la mejor formación. Chicos, ¿cuántas anáforas, entonces, hemos encontrado? Cuatro. Cuatro. Cuatro, ¿no es cierto? Debe haber cuatro. Dice, analiza cada texto, luego identifica los referentes textuales, por último, marca la alternativa correcta. Dice, Elizabeth elaboró, en este caso, en una empresa de alcance, perdón, elaboró, Elizabeth elaboró en una empresa de alcance mundial por diez años. Luego, decidió abrir su propio negocio. Chicos, ¿quién decidió abrir su propio negocio? Elizabeth. Elizabeth. ¿Quién abría, chicos, acá? Un elipsis, ¿no es cierto? Decidió abrir su propio negocio. Así nació Dulce Gustito. Es una empresa dedicada a proveer de repostería a las fiestas infantiles. ¿Fue una gran novedad? Chicos, ¿quién fue una gran novedad? Dulce Gustito, ¿no es cierto? Fue una gran novedad. Ahora tiene quince pedidos a la semana. ¿Quién tiene, chicos, ahora quince pedidos a la semana? En este caso vendría a ser Dulce Gustito. Dice, Elizabeth laboró en una empresa y alcancé mundial por diez años. Luego, Elizabeth decidió abrir su propio negocio. Así nació Dulce Gustito. Dulce Gustito es una empresa dedicada a proveer. Ajá, acá sería Dulce Gustito. ¿Te acuerdo? Dulce Gustito es una empresa dedicada a proveer la repostería a las fiestas infantiles. Dulce Gustito fue una gran novedad. Ahora Dulce Gustito tiene quince pedidos a la semana. Sí, correcto, chicos. ¿Cuántos, ¿cuántas elifis encontraríamos? Cuatro. 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 No es cierto, ah, se movió. Cuatro elifis. Bien, chicos, nos faltaría solamente en este caso unos cuantitos de macroea. Pero bueno, esto lo podemos observar la próxima semana. Como siempre, chicos, es agradecerle por por todas o por su atención y nos vemos, chicos, la próxima semana. Chicos, cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias. Ok. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego, chicos. Hasta luego, profesor. Chao, Lincoln. Te Leo. Chao. Gracias por ver el video.